Buenas tardes, Canarias. Última hora desde el aeropuerto de Gran Canaria. Buenas tardes, José. ¿Qué ha sucedido? Un vuelo procedente de Dakar con destino a Bruselas tuvo que ser desviado hasta aquí, hasta Gran Canaria. Y lo que le voy a explicar es una historia, no es de ciencia ficción, es una historia real. Porque ustedes imaginen, van en un vuelo de Dakar a Bruselas. Y de repente una mujer se pone de parto. Y encima un parto prematuro. Estaba solo de siete meses y de dos gemelos. Pues bien, avisa rápidamente a las azafatas de lo que estaba ocurriendo. Y estas llaman al servicio médico del aeropuerto de Gran Canaria. Estos activan rápidamente el protocolo y llaman al 112. ¿Qué cogen y qué hacen? Pues envían una ambulancia hasta aquí, hasta el aeropuerto. Una ambulancia medicalizada. Pues durante el protocolo, la mujer da a luz del primer bebé que nace en perfectas condiciones en el avión. Vale. Pues llegan hasta Gran Canaria. Y en Gran Canaria reciben a la mujer esa ambulancia y al niño. Pues la mujer es atendida por el servicio médico de aquí del aeropuerto y por un enfermero que iba en dicha ambulancia. El siguiente bebé nace también en perfectas condiciones, aquí en el aeropuerto. Y estos son trasladados al hospital materno infantil, donde fueron ingresados durante tres días, pero estaban todos en perfectas condiciones. Se puede decir que los niños aterrizaron en Gran Canaria por todo lo alto, pidiendo pistas de aterrizaje. La historia acabó con un final feliz, aquí en Gran Canaria. Pues estos niños tuvieron la suerte de aterrizar en el paraíso. Llega nuestra ronda de horas, donde hoy además de forma un poco peculiar, nuestra primera ronda de horas nos lleva a cruzar el charco del océano Atlántico. Y nos vamos hasta Venezuela. Allí nos vamos con Mildred. Mildred, ¿qué ocurre ahora en Venezuela? Ahora desde Venezuela, pendientes de la tinerfeña encarcelada, recluida en el Cebín desde agosto del 2005. Manténgase en sintonía con nosotros y más adelante les mostraremos detalles de este caso. Ha nevado en el Teide, Alberto. ¿Qué ocurre ahora en Tenerife? Ahora en Tenerife no, no nieva en el Teide. Las precipitaciones se han rebajado, no solamente en el Parque Nacional, sino también en todas las zonas de subida, por la corona forestal desde las raíces y hasta arriba. No nieva y además la Agencia Estatal de Metrología no prevé que lo haga en el día de hoy, aunque sí es cierto que no se descarta para el resto de la semana. Todo ello siempre y cuando se forme un manto de nubes en torno al pico, lo cual pueda provocar alguna precipitación que caiga en forma de nieve con las bajas temperaturas que tenemos en el Parque Nacional en este preciso instante. Esto es lo que ocurre ahora. Y sigue el mal tiempo, sobre todo en el litoral. Dani, ¿qué ocurre ahora en Gran Canaria? Asombro por el gran oleaje que está azotando las palmas de Gran Canaria. Olas de hasta 5 metros de longitud. El suelo, como ven, completamente empapado. Las olas, pues mira, casi bañándome. Y es debido a esa tormenta, la resaca de la tormenta Ana, que azotó el archipiélago canario y que está dejando consecuencias como esta. Fenómenos costeros, olas de hasta 5 metros de longitud. Esto es lo que ocurre ahora en Gran Canaria. Vecinos sin luz desde hace días. Y, Taisa, ¿qué ocurre ahora en Lanzarote? Ahora en Lanzarote muchísimo enfado. Y es que los vecinos de las zonas de Las Cabreras, en el municipio de Teguise, llevan más de 40 horas sin luz. Sí, como lo oyen, más de 40 horas. Esto ocurría este pasado lunes 11 de diciembre a eso de las 22, 15 de la noche, a las 10 y cuarto de la noche, cuando tranquilamente estaban en casa y saltaban esos plomos. Ahí perdieron todo tipo de electricidad. Estos vecinos ya han denunciado a donde tenían que denunciar y aún así no han recibido ningún tipo de respuesta. Esto conlleva a grandes gastos en comidas porque lo han perdido casi todo, así como también grandes gastos en velas para la iluminación. Hemos estado con ellos esta misma mañana y esto es lo que nos han contado. Elena es una de las afectadas que además está trabajando ahora mismo en la nevera que está totalmente apagada. Buenas tardes, Elena. Buenas tardes. Pues nada, aquí con la nevera abierta porque ya en vez de enfriar lo que huele ha podrido de estos dos días sin luz. Dos días que dices que llevan sin luz. Imagino que todo este producto puede que se te llegue a echar a perder, ¿no? Sí, realmente tengo poco ahora. Los quesos es lo más que me preocupa, pero ya de despensa de nevera nada. Hay que tenerla abierta porque ya huele. Ahora toca limpiarla y también me comentabas que el tema de los congelados, ¿no? Que también está afectando. Sí, sí, el congelado nada, preocupada porque lo llenamos, hicimos una compra para esta fiesta y me preocupa muchísimo porque gastamos un poco de dinero y se va a estropear todo. Y además, ¿todavía te queda hielo en el congelador? Me queda hielo y he comprado unas bolsas de hielo para ver si lo mantengo un poco porque es que me da pena de... vamos de tirar todo esto. Roberto, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sufriendo el apagón y creo que con estas velas están pasando las noches, ¿no? Mira, vela, vela en todos lados. Vela, vela, aquí son dos velas, pero hay más. Vela para allá porque si no de noche no se ve nada. Y como 40 euros de vela porque se apagó y yo no sé, de verdad. O sea, ¿se han gastado 40 euros en velas para poder pasar estas dos noches que llevan sin luz? Claro, porque son velas por luz, no velas aromáticas o cosas así. Son velas que tienen un coste. Además, hemos tirado también comida, casi 50 euros. Mira, ahí está todo eso. Y sobre todo los congelados, que siempre hay que hacer algo. Y mira, agua, todo eso, eso es para tirar todo, todo. El problema también es la lavadora y todas las cosas, los uniformes de trabajo, cosas, y la insería de mi mujer y todo tirado una semana sin lavar y no sé, no sé. De verdad, eso es increíble. Están cabreados, ¿no?, por todo lo que está sucediendo, dos días y medio ya sin luz. Cabreados, cabreados, sí, porque me dicen que aquí las instalaciones son viejas y no funcionan, pero las facturas que llegan son reales, desde el 2017, casi 18, y hay que pagar. ¿Cuántos están pagando ustedes por la luz aquí en estas viviendas? Depende, eso varía mucho los gastos, pero 50, 60, a veces 80, depende de lo que hay. ¿Te ayudo? Nada, estaba aquí que no abrí la puerta para poder entrar con el coche, porque llevamos dos días prácticamente sin luz y ayer no conseguíamos abrir la puerta, porque es eléctrica, es una puerta eléctrica, y no pudimos salir a trabajar tampoco. Entonces, claro, no entendíamos la situación, desde las 7 de la mañana empezamos a llamar a Endesa también a ver si nos lo solucionaban el tema, y nos daban un poco de larga, porque nos decían, dentro se está arreglando, y hasta que no llamen más vecinos tampoco no se podrá meterse un poco con el tema, por si acaso que sea una cosa particular de tu casa. Y claro, sin poder salir tampoco, ni poder contactar con nadie. Los móviles se nos descargaron también, y no teníamos manera de poder cargarlo. Incluso por la noche tuvimos que encender el coche con un cargador de móviles de coches, pues pudimos cargar un poco y llamar a la familia y decir que estábamos bien, que todo tal, pero que no nos venía la luz. Y hasta mañana, pues lo mismo tampoco, no nos ha llegado nada de luz, y estamos aquí pendientes de que nos den alguna noticia, sí. Esto es lo que ocurre ahora en Lanzarote. Llega hasta Fuerteventura el mosquito del dengue. Eso sí, hay que decir que no corre ningún peligro la población. Las autoridades sanitarias han confirmado su presencia en Puerto del Rosario. Buenas tardes, Daniel. Buenas tardes, Canarias. ¿Cómo se han localizado estos ejemplares y qué se está haciendo al respecto? Pues buenas tardes, Canarias. Los ejemplares del mosquito Aedes aegyptis, que han sido localizados en Fuerteventura, cayeron en unas trampas que Salud Pública tiene instaladas por toda la geografía, por todo el archipiélago canario, con el fin de detectar precisamente esas especies invasoras antes de que se propaguen. ¿Qué están haciendo? Bueno, pues los técnicos de Salud Pública están llevando a cabo un trabajo de campo. ¿Qué consiste? Están yendo a encuestar, a hablar con vecinos de las zonas donde han sido localizados estos ejemplares en Puerto del Rosario, para saber si han visto algún bichito de este tipo por sus casas, o si han sufrido alguna picadura diferente a lo habitual. ¿Cómo sabemos que el mosquito es de esta especie? Bueno, pues es más pequeño del mosquito común, más pequeño de lo que estamos acostumbrados, no zumba, cuando los pasa alrededor no hace zumbido, y además tiene manchas blancas en las patas. Esas son las fórmulas o las características para saber si el mosquito es o no el Aedes aegyptis. Entonces, no hay que preocuparse, es lo que nos han dicho, eso lo vamos a ver enseguida, pero antes queremos que vean cómo son las trampas en donde han caído, porque hemos estado con un técnico de Salud Pública y nos lo ha enseñado. Alberto es técnico inspector de Salud Pública y nos va a explicar cuáles son los métodos para atrapar a este mosquito. Alberto, cuéntanos. Básicamente estamos colocando dos tipos de trampas, esto lo denominamos Ovi-Trampa, consiste simplemente en una especie de vaso de plástico con agua y alfalfa. El mosquito deposita los huevos en la zona rugosa del corcho, de tal manera que no se despegan incluso a la hora de sacudirlo. Y después estas trampas se recogen, se dejan 15 días, que es el ciclo de vida del mosquito, y se recogen y se envían al Instituto de Enfermedades Tropicales, donde son procesadas y se comprueba la procedencia. Y luego tenemos esta que es bastante más llamativa. Esta es una trampa eléctrica, consiste en un atractor que se coloca en esta planta, en esta parte de aquí. Esto da un olor como a piel, a sudor incluso. Y les atrae, claro. Resulta atractivo al mosquito, se coloca aquí. Entonces el mosquito, atraído por el olor, es absorbido mediante un ventilador que hay aquí dentro, y con la forma troncocónica de la red, queda atrapado ahí, hasta que nosotros en 15 días recogemos el muestreo, cerramos la bolsa, y tendríamos ahí un mosquito vivo. Aquí en cambio se encuentran los huevos o las larvas. ¿Cuántas trampas más o menos hay ubicadas en Fuerteventura? Ahora mismo tenemos como unas 20 trampas BG, y de estas, pues aproximadamente unas 100. ¿Se descarta que se puedan instalar más para seguir detectando? Sí, evidentemente. Ahora estamos intentando focalizar la ubicación del mosquito para aumentar la presencia de trampas en esa zona. Alberto, gracias. De nada, a ustedes por venir. Se trata de un mosquito que es transmisor de enfermedades como el dengue, la fibra amarilla, pero sin efecto aquí. Daniel, ¿cuál es la versión de las autoridades? Pues las autoridades lo que hacen es lanzar un mensaje de tranquilidad. Es verdad que este mosquito es vector de transmisión de ciertas enfermedades víricas como el dengue o la fiebre amarilla, pero solo en aquellos lugares donde se ven estas enfermedades. En Canarias no tenemos motivo de preocupación. Ahora, en lo que están ellos preocupados y en lo que están empeñados es en erradicar totalmente esta especie para que no se quede aquí en Canarias y no se convierta en una verdaderamente especie invasora. El dengue es una enfermedad vírica transmitida por mosquitos que en los últimos años se ha propagado por muchas partes del mundo. Tanto el virus del dengue como el del zika se transmiten por mosquitos hembra. Millones de personas se contagian al año. La infección causaría síntomas gripales y en ocasiones evolucionaría hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal conocido como dengue grave. En la actualidad se está dando una incidencia en muchas partes del mundo, pero recordamos que aquí en Canarias por ahora no hay ningún caso. El dengue se presenta en climas tropicales y subtropicales de todo el planeta, sobre todo en zonas urbanas y semiurbanas. En algunos países asiáticos y de Latinoamérica el dengue grave es causa de enfermedad y muerte en niños. No hay un tratamiento específico para el dengue, pero su detección precoz y la asistencia sanitaria oportuna disminuye la tasa de mortalidad por debajo del 1%. Actualmente en varios países se ha registrado una vacuna que podría utilizarse en varones de entre 9 y 45 años. Los pacientes con enfermedad de virus del Zika suelen presentar síntomas tales como fiebre no muy elevada, malestar general, cefaleas, conjuntivitis, dolores musculares y articulares. Dura entre 2 y 7 días. Es una enfermedad leve y no tiene tratamiento específico. Los pacientes deben de estar en reposo, beber líquido suficiente y tomar medicamentos comunes contra el dolor y la fiebre. En la actualidad no hay vacunas. Hoy por hoy el único método para controlar estas enfermedades es luchar contra los propios mosquitos, evitar que encuentren sitios donde poner los huevos y sobre todo cuidar el hogar, es decir, utilizar insecticidas y poner, por ejemplo, mosquiteras en las ventanas. Importante, en Canarias no hay ningún caso de estas dos enfermedades. A esta, ante esta inquietud y preocupación, Alberto se encuentra con Basilio Valladares, que es el director del Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública. Buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Canarias. ¿Existe algún riesgo para la salud de los canarios por la presencia del mosquito del dengue? Buenas tardes, Rebeca. Buenas tardes, Canarias. A priori parece que no. Mientras no haya ningún enfermo de dengue en Canarias, de momento no corre peligro la salud de ningún canario por culpa de la existencia de este mosquito. Pero mejor que yo, nos lo va a contar el director del Instituto de Enfermedades Tropicales de Canarias, don Basilio Valladares, a quien tenemos ahora mismo aquí con nosotros. Don Basilio, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué hay? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, deseamos ahora que no hay posibilidad de que la salud pública a priori se vea afectada por culpa de la existencia de este mosquito en Canarias. ¿Por qué ha llegado hasta aquí este mosquito? No hay peligro, hay que tener tranquilidad porque no hay peligro de que suceda nada. Pero tenemos que volverlo a echar para que no haya ese riesgo en un futuro. El mosquito, como ha entrado en todos sitios, viene con mercancías y con personas, con aviones, barcos, etc. ¿Y por qué ha entrado por Fuerteventura? Pues no lo sabemos. Hemos hecho un árbol filogenético para ver de dónde procede. Parece que no viene ni de África, ni de Cabo Verde, ni de Madeira, que es de donde estamos rodeados, de donde está el mosquito, pues no. Parece que viene de América. Pero nos falta por resolver una segunda secuencia de DNA que hemos mandado al servicio de secuenciación y estamos pendientes de que nos envíen los resultados para poder analizarlos nosotros. Pero en principio parece que procede de América. Pues habrá venido con... Una vez ya concretado de dónde ha podido venir, entonces averiguaremos qué mercancías, qué personas han entrado allí y han podido traerlo para evitar que vuelva a traerse otra vez. Lo único, una pregunta. ¿Ustedes cómo lo detectan? Es decir, ¿cómo se dan cuenta ustedes de que está aquí? Bien, este en particular ha sido por las picadas que una persona ha sufrido en su domicilio. Pero nosotros lo que tenemos es un trampeo, tenemos puestas trampas en todos los puertos y aeropuertos, en las zonas de entrada de mercancía, que cada 10 días revisamos. Y tenemos trampas para captar huevos, pongan los huevos las hembras, tenemos trampas para larvas y tenemos trampas para adultos, las que están distribuidas por todos lados. Las larvas, todo se trae aquí, se envía por agencias de transporte a este laboratorio donde ustedes están y cada 10 días se analizan las trampas de los aeropuertos de las 5 de las 7 islas que estamos controlando en este momento. Una pregunta, ¿qué tendría que pasar para que este mosquito, o para que por lo menos la salud de la gente estuviese puesta en peligro? ¿Qué tendría que ocurrir? Tendrían que ir a Fuerteventura, a la urbanización donde están los mosquitos, porque están ubicados en una sola zona. Tendrían que aparecer, o enfermos con fiebre amarilla, enfermos con dengue, con zika, con chikungunya, que no estuviera controlado por el sistema canario de salud, que estuvieran en los domicilios, que el mosquito les picara y a su vez picar a otras personas que residieran por la zona. Con lo cual, estamos hablando casi casi de ciencia ficción, porque si entrase una persona con fiebre amarilla, inmediatamente se la atendería, se le recluye, sabiendo que está el mosquito. Es decir, yo como veo tan poco probable eso, pues bueno, sí, siempre existe esa oportunidad. Estamos hablando de suposiciones. De hecho, tenemos aquí, para que todo el mundo lo vea, lo voy a coger con su permiso, don Basilio, esta es una de las larvas, ¿verdad?, que se encontró. Fue la primera larva que se analizó aquí, que la fecha que tiene, la tienen ustedes marcada, el 5 de diciembre. Del mosquito del dengue. Del mosquito del aedes aegypti, que es el que transmite el dengue, el zika y todo eso, es este mosquito. Y fue una de las cosas que trajimos para analizar. Esto y unos adultos, a los que se les ha extraído el DNA, y a los que se les han hecho las amplificaciones del DNA, y la secuenciación correspondiente, para saber que era el aedes aegypti. Bueno, pues esto es lo que a priori podemos contar sobre la existencia de este mosquito aquí en Canarias. Este mosquito, conocido como el dengue, se caracteriza por tres elementos fundamentales. Una, pues no suele hacer ruido al volar, tiene un vuelo mucho más bajo, y eso sí, la picadora es mucho más dolorosa. A ver, ¿realmente despierta inquietud entre la sociedad la presencia de este mosquito? Hombre, sobre todo algunas informaciones, pero hay que estar muy tranquilos, porque el Servicio Canario de Salud, a través del profesor Valladaria, ha dicho que esto está controlado gracias a esas famosas trampas que hemos podido ver aquí, porque hasta ahora habíamos oído lo de las trampas, pero no las habíamos visto, ni sabíamos cómo eran, y las hemos podido comprobar aquí. Gracias a esas trampas, lo que se están comprobando después de los estudios, a ver si existe el mosquito, y se pasará la fumigación en una urbanización concreta, que es donde suele estar en Fuerteventura. Que en este caso se ha detectado por una picadura, no por las trampas que hay en Puerto de Aero. De todas maneras tenemos que reconocer, y lo ha dicho ya el profesor, que es que en Canarias no reunimos los condicionantes atmosféricos y de todo tipo para que pueda eso suceder, por tanto... Pero este ha venido de Estados Unidos, curiosamente, es decir, ha viajado de... Pero que Canarias no reúne los requisitos, y en ese sentido podemos estar tranquilos. Bueno, de América, puede ser América del Sur, América del Norte, ¿verdad? Le ha dicho Estados Unidos. Estados Unidos. América, América, dijo. América. América, sí. Se está valorando que puede ser Estados Unidos, pero América es un continente... Pero yo creo que deberíamos transmitir sobre todo esa tranquilidad, de que todo el mundo esté tranquilo, porque realmente... Es que es muy difícil que se produzca un caso de este tipo, porque tienen que darse una serie de componentes muy complicados. Como ciudadano, sinceramente, después de ver a los técnicos del servicio de salud, me quedo tranquilo. Veo que había un plan para prevenirlo, para tenerlo en cuenta. Veo que lo que están haciendo es un seguimiento. Entonces, sinceramente, me alegro que el gobierno de Canarias en este caso pues haya un control y como ciudadano en Gran Canaria o en las islas me siento tranquilo. Es tan fácil como pensar que la enfermedad, ninguna de las dos, ni el dengue, ni el zika, ni la fiebre amarilla, ninguna de las tres, está aquí en Canarias. Al no haber este tipo de enfermedades aquí en Canarias, el mosquito no puede transmitirla. O sea, es tan fácil como eso. Hombre, uno se queda mucho más tranquilo escuchando a Basilio, ¿no? Es importante que profesores que tienen tanta experiencia como él lo trasladen a la población que no corremos riesgo, aunque nunca es bueno, ¿no? Que este tipo de especies entren aquí. Yo no sé si el mosquito puede transmitirla o no. A mí lo que me da tranquilidad es las trampas que hemos visto, el control que se lleva el Servicio Canario de Salud a través del Instituto de Enfermedades Tropicales, ese control férreo que están llevando, porque estas trampas no están colocadas de la noche a la mañana, estas trampas llevan aquí mucho tiempo para detectar que vengan otras especies de otros lados y puedan infectarnos a nosotros. Partiendo de la base de que lógicamente con estos elementos se va a erradicar la especie en Canarias para que no sea una especie invasora, sí que hay que decir que tendrían que darse una serie de circunstancias para que se produjera un solo caso que yo creo que es prácticamente imposible. Imposible. No, no, prevenir sobre todo que estas comunidades, aunque no son típicas de aquí, se establezcan. Entonces, yo creo que lo importante es eso, que hemos visto que hay un control. Por lo tanto, a partir de aquí yo creo que sabrán actuar perfectamente. Yo creo que incluso más que control que lo hay, una prevención. Se ve que se está trabajando desde hace tiempo para evitar que surja cualquier problema y aquí estamos viendo que cuando ha surgido no se ha desarrollado. Las precauciones que podemos tomar en casa por si acaso son muy fáciles, lo decía en el vídeo, o sea, simplemente con poner una mosquitera en las ventanas que son más susceptibles de que puedan entrar este tipo de animales o incluso los insecticidas, o sea, lo que todos los usamos en casa. Y es importante la colaboración ciudadana, es muy importante y así lo dice también el gobierno. Ustedes pueden enviar fotos de picaduras si alguna picadura le ha tocado y que consideren sospechosa, ¿vale? Pero las pueden enviar a... Les vamos a dar esta dirección, canadiassaludable.org. Es una picadura diferente, es una picadura que es más... se hincha más y tiene otra connotación, no es la picadura normal de mosquitos que ustedes pueden... Y más dolorosa. ¿Se casarán estos mosquitos? ¿Se casarán? Y se arrepiéndome que se lo vea. Seguramente. Les voy a dar un dato. ¿Saben que los canarios somos los que más tarde nos casamos de toda España? Bueno, no es el único dato sorprendente que contiene el último informe en el cual los canarios en el Instituto Nacional de Estadística pues salimos en esta estadística. Wendy. Así es, no es el único dato, Roberto, pero sorprende que los canarios seamos los españoles que más tarde accedemos al matrimonio con una media de 35 años de edad y ahí lo están viendo en este titular del periódico La Provincia. Estos datos que se recogen en un informe sobre el Movimiento Natural de Población del Instituto Nacional de Estadística de este primer semestre de este año de 2017 y nosotros nos preguntamos ¿por qué los jóvenes de hoy en día tardan más en casarse incluso ni se casan? Pues escuchen, según un estudio de 23 destacadas universidades y tres entidades sociales los motivos están claros. Los jóvenes de hoy en día prefieren estar solteros y sin compromiso. Además, la emancipación es cada vez más tardía. Un 40% de los jóvenes que superan los 25 años siguen viviendo con sus padres. Además, las parejas de hecho ya no creen en el matrimonio y tienen miedo al compromiso a largo plazo. Pero no es el único dato que podemos extraer de este informe. Los canarios, los segundos de toda España que menos hijos tienen con una media de 1,06 por mujer. Pues precisamente por eso las mujeres canarias aseguran que desearían tener más hijos pero que finalmente la realidad les hace plantarse después de tener su primer hijo. ¿Y cuáles son los motivos? Pues son varios. La falta de conciliación familiar, la inestabilidad y precariedad en el empleo, el retraso de la maternidad ya que la mujer busca realizarse profesionalmente y encontrar un trabajo estable y la falta de ayudas principalmente. Y por ello los canarios pues son los que menos hijos tienen, se encuentran en esa segunda posición de toda España. Pues finalmente los dos titulares que podemos extraer de este informe del Instituto Nacional de Estadística, los canarios somos los que más tarde accedemos, les recuerdo, al matrimonio con una media de 35 años y somos los segundos en toda España con menos hijos. Se incorporó a la mesa el Padre Vaz, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. ¿Se casan los canarios muy tarde? Con la pobreza que tenemos, ¿cómo se pueden casar pronto? Si no tienen trabajo, no tienen dinero, no tienen casa. Casarse tan temprano es ir a la ruptura matrimonial. Los novios que ahora acuden a su parroquia a casarse, ¿qué edad tienen más o menos ahora mismo? Bueno, son mayorcillos, pasan los 30. Algunos, algunos escapan, algunos son prematuros, ¿verdad? Pero eso hay que frenarlos para que la boda no sea anulada porque hace falta madurez y hace falta pues libertad y a veces faltan esos elementos y casi, casi y les frenamos. Pero, Padre, si hablamos de pobreza no somos la única comunidad de España. Pero somos los más pobres. ¿Alguno otro motivo habrá? El calor, a lo mejor, la eterna primavera, no lo sé. Somos los más pobres de España, eso está claro, eso es estadísticamente hablando, no hay quien nos gane. En pobreza, vámonos primero, en cabeza. ¿Y no puede ser que el problema esté en que no encontremos a la persona adecuada? Bueno, también, lógico. Sería un problema en cualquier sitio. Nadie está a punto de saltar de la mesa. Sí, porque estoy de acuerdo con lo que está diciendo el Padre Baja en el sentido de que hay un problema gravísimo de desempleo en Canarias y a la gente le gusta tener su situación personal asegurada para en tal caso casarse, procrear y eso nos está sucediendo en Canarias porque tenemos además las mujeres especialmente, los contratos temporales, los contratos parciales, entonces, todo el mundo espera a tener su seguridad económica para casarse en estos momentos. los jóvenes son gente responsable. Yo, con todo mi respeto, yo creo que la pobreza tiene muy poco que ver aquí porque los pobres también se casan, es decir, al pobre se casan. Se rejuntan los niños. Es decir, yo lo que creo es que el problema está más en la conciliación familiar, es decir, la mujer trabaja, el hombre trabaja, los abuelos también están haciendo lo posible por sacar la familia adelante y es un problema más de conciliación familiar para tener hijos y para casarse más tarde, o sea, es decir, es preferible estar unido en pareja, intentar solventar una situación que a la larga se vaya normalizando y después ir al matrimonio. Sí, ese es un problema interesante, no se casan pero porque viven juntos. Exacto. Es una moda nueva, o sea, se está suplantando el matrimonio por vivir en pareja. Claro, y más factores, no solo la pobreza, ¿no? Otros condicionamientos sociales, ¿no, Juan Carlos? Algunos terminan casándose con hijos, incluso, bueno, la última boda que celebré vienen los niños con sus padres, ya. Claro, ya se adelantaron una parte. Y yo creo que aquí hay muchos factores que intervienen, entre estos está el compromiso, yo creo que cada vez existe menos el compromiso, es decir, querer hablar solamente de los salarios, la precariedad, cada vez la juventud o los compromisos lo han ido perdiendo, nuestros padres, nuestros abuelos, sí que tuvieron muchos problemas para salir adelante y al final se formaba una familia. ¿La pareja más mayor que ha casado? Bueno, los que se casan en segundas nupcias o cuando quedan viudos. pero no, de primeras nupcias, de primera. De primera, bueno, a los 40, 50, hay de todo, ¿verdad? Soy joven todavía. Pero no está esa evolución en las últimas décadas que retrasamos más el matrimonio. Lógico, cierto, cada vez más tarde. Sí, sí, hubo un tiempo, 40 años atrás, la gente se casaba, a los 18, 20 años. Y en los últimos 10 años, padre Bay, calculemos en la última parte, esta última generación de los últimos 10 años. ¿Hemos pasado de los 30 a los 40, de los 25 a los 40? De los 30 a los 40, es la media. Sí, 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 claro. Ha habido un salto. Yo creo que aquí la cumplimos, tú estás casado después de los 30. A los 36. Hablando de tendencias, yo me paso los 20. Mira, hablando de tendencias, José está con Alberto Pérez, que es organizador de bodas. José, ¿cuáles son las tendencias precisamente para casarse? Buenas tardes, Roberto, buenas tardes, Rebeca, buenas tardes, Canarias. Pues estamos con Alberto Pérez, un organizador de eventos muy conocido en Gran Canaria y también conocido por el carnaval por muchísimas cosas. Alberto, buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos hablando de tendencias de bodas y tú sabes mucho de esto. ¿Qué tendencia se marca en Canarias? No sé si mucho, pero algo sí, algo hecho. Pues yo creo que las tendencias son un poco las internacionales. Ha evolucionado todo, ya empieza a desaparecer el minimalismo en general, en la decoración en general y por supuesto afecta a los eventos y afecta a las bodas. Se vuelve a recuperar un poco también la economía y entonces pues empieza a haber un poco más de gasto y se están haciendo cosas un poco más barrocas, por llamarlo de alguna manera. El dinero está llegando ya... Empieza, empieza a aparecer, todavía no sobra, pero empieza a aparecer. Somos la primera comunidad de España que más tardamos en casarnos. Por el clima, ¿por qué será? ¿Por qué? Pues probablemente sí, porque aquí hace mucho calor para estar tanto tiempo juntos en una casa ya casada. No, en serio, yo creo que sí, que puede que seamos así, pero no sé exactamente la razón, pero sí es verdad que se ha notado en los últimos años que aumenta la edad. Quizás también por los estudios, cada vez hay que estudiar más máster y más cosas, con lo cual avanza la edad hasta que decides formar un núcleo familiar con vivienda, con coche, con hijos y con gasto de boda, claro. La última opción es la boda, siempre primero tener el coche, los hijos, la vivienda y luego la boda. Sí, yo creo que sí, disfrutar y viajar. A la mayoría de las parejas les gusta mucho viajar. Hoy en día, el viajar es uno de los placeres que tiene una gran parte de la sociedad y entonces pues atrasa un poquito hasta empezar a reunir porque la boda tiene su gasto, claro. Las parejas homosexuales ya se pueden casar y están en auge ahora las bodas homosexuales, ¿verdad? Bueno, están en auge porque antes no se podía y ahora sí, entonces como ahora hay pues parece que están en auge pero yo creo que la proporción está un poco equilibrada y bueno, pues sí, están funcionando muy bien, lo que pasa es que se complica un poco más porque normalmente en una boda heterosexual opina en el 90% de los casos la novia y el novio se deja un poco llevar porque es un día especial sobre todo para las novias, ¿no? Y en las bodas homosexuales sí que opinan las dos personas que se casan y entonces pues luchar con tres opiniones, la mía y la de dos, pues siempre es más complicado. Las cosas a tres siempre son complicadas. Sí, los tríos siempre han sido muy complicados. Alberto, muchas gracias, un placer, ¿eh? Un placer para mi familia. Ya saben, vengen seguida por Alberto, los tríos son complicados, muy bien. Buenas tardes, Roberto, buenas tardes, Rebeca, buenas tardes, canarias. Buenas tardes, José, y hemos querido también que ustedes mismos nos digan por qué creen que los canarios somos los que más tarde nos casamos de toda España. La calle habla. ¿Te quieres casar conmigo? Sí. Pues esta imagen está en extinción en toda Canarias porque somos la comunidad que más tardamos en casarnos y además somos la segunda comunidad que menos hijos tiene. Vamos a ver qué opinan en la calle. Hombre, lo de la renta influye, el vivir con los padres y no tener independencia sino tener el hotel mama o papa, pues... Me parece bien, así se toman su tiempo de disfrutar, de viajar, de conocer, sí, me parece súper bien, la verdad, que tomen su tiempo y ya luego ya que venga lo que venga su tiempo. Teniendo en cuenta las cuestiones laborales, las cuestiones económicas y que también el concepto un poco de unión entre personas ha cambiado hoy en día, me parece lo más lógico. No a ver como antes ni para la vivienda ni nada tener con la comunidad que teníamos antes. Y mira, yo misma me casé a los 35 años y tengo 52 y mira, y lo llevo bien y lo viví muy bien también antes de casarme. Tenemos otra visión, somos para eso un poco obliguistas porque en el resto de la península la gente vive en casas y con una habitación y son más arriesgados, más atrevidos y los canarios somos todavía un poco niños de mamá. Como no hay trabajo, mucha juventud no tienen trabajo, pues están más con los padres, entonces eso, por eso también tardan más en casarse. Y también somos la comunidad que menos hijos tenemos, ¿qué le parece eso? Bien, perfecto, yo tengo tres hijos y cada uno tiene uno. Yo creo que es porque se acomodan más. Primero buscan su estabilidad, su economía y luego ya se centran en formar la familia. Bueno, que lo tengan de 30 para arriba. Yo siempre le he dicho a mis hijas y no más de dos. ¿Y no más de dos? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la vida está muy cara y no se le puede dar lo mismo a uno que a cuatro hijos. Pues que no lo parece porque uno ve carritos de madres por todos lados. Por todo, yo pienso que por la renta, por los precios, por la economía, todo está muy caro. Y a ver qué padre se puede permitir el lujo de tener de dos o tres hijos, posible. Es que hay un aspecto que nos ha tocado. Antes, no había relación sexual sino después del matrimonio y podían estar de noviazgo hasta ocho años. Ahora, desde el primer día que se conoce, ya se acuestan y entonces ya no hay prisa para casarse. Esa es otra razón que hay que tener en cuenta. No, pero hay una cosa que sí preocupa y es el tema de los hijos. Es decir, tenemos muy pocos hijos, lo que nos convierte en una sociedad ya vieja. Vieja. Es decir, y ese sí es el peligro, no solamente en Canarias sino en toda España. Y eso sí es un peligro. Porque es que hay una cultura de preocupación por tu hijo. Ahora, en estos momentos, ¿qué horizonte se está viendo? Problemas de desempleo. Entonces, todo el mundo dice, yo, con dos hijos que tenga, pues los podré sacar adelante y estos chicos se desarrollarán económicamente bien. Pero yo no traigo cuatro porque yo que sé qué futuro les puede esperar. Y el punto también de lo que cuesta. Y el punto parte también de lo que cuesta, parece que no, pero lo que cuesta sacar un hijo adelante desde que es pequeño. Es que es muy costoso. Los gastos de la boda también. O sea, que hoy día todo el mundo quiere casarse y celebrarlo y hacer el banquete y hacerlo por todo lo alto. Y también la gente... Nos podemos ir a la iglesia a casarnos en banqueros y ya está. Cada vez quiere vivir mejor. Claro. La gente joven quiere vivir. El egoísmo. Yo hablaba antes del compromiso pero yo creo que, obviamente lo que acaban de decir ustedes tienen razón, pero yo creo que hoy en día la gente... Bueno, un momentito. Quiero hablarles de un caso muy parecido a lo ocurrido en Aragón con el polémico traslado de las obras de Sigena. La momia guanche de Madrid, el cabildo de Tenerife anuncia una nueva ofensiva para recuperarla. Bueno, Tenerife lleva 40 años reclamándola al Museo de Antropología de Madrid. En persona estuve allí y no me lo dieron ni ver. Ahora me lo cuenta, ahora me lo cuenta, padre Bar. El cabildo de Tenerife lleva 40 años reclamando su devolución. Se trata de la momia mejor conservada de la cultura guanche. La momia guanche del Barranco de Erques, como es conocida, fue hallada en 1776 al oeste de Tenerife. Esta pieza única de la arqueología canaria sigue en Madrid y se expone en el Museo Arqueológico Nacional. Tras su hallazgo fue enviada al rey Carlos III para el Real Gabinete de Historia Natural y desde entonces ha permanecido en la capital de España. Datada entre los siglos XI y XIII, corresponde a un hombre adulto de entre 35 y 40 años de edad y de 1,60 metros de altura. La momia del Barranco de Erques es testimonio de uno de los rasgos más llamativos de la cultura aborigen en las islas de Tenerife, Gran Canaria y La Palma, que momificaban a miembros destacados de la sociedad y los enterraban en tumbas colectivas en cuevas de difícil acceso. Hasta en el Senado se llegó a aprobar una moción para que fuera de vuelta, pero todos los esfuerzos han sido en balde. Su lugar natural es Tenerife y para todos los canarios es allí donde debe descansar. Y Alberto está precisamente con Conrado Rodríguez, es director del Museo de la Naturaleza y el Hombre de Tenerife. Buenas tardes Alberto, buenas tardes Canarias, porque esta momia sigue en Madrid y no está aquí. Así es, buenas tardes Roberto, buenas tardes Rebeca, estamos concretamente en el Museo de la Naturaleza y el Hombre en Santa Cruz de Tenerife y vamos a entrevistar ahora al director del mismo, a don Conrado Rodríguez Mafiote. Don Conrado, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, cuéntenos por qué motivo está esta momia guanche en Madrid. Bueno, la sencilla razón que fue un regalo que se hizo a Carlos III, que era el rey de España, en el siglo XVIII y tras un periplo que fue desde el Jardín Botánico hasta el Museo de Antropología para volver otra vez al Museo de Ciencia, volvió al Museo de Antropología o del doctor Velasco en aquella época y finalmente recaló en el Museo Arqueológico Nacional en diciembre, va a ser dos años justamente, en diciembre del 2015. Pero es una petición histórica que las momias y restos humanos en general, no solo momias, guanches que están fuera vuelvan a su lugar de origen que es Tenerife. ¿Por qué motivo diría usted que deben estar en Tenerife? Aquí vemos que hay muchísimas momias guanches como pueden ver todos los espectadores de Buenas Tardes Canales, tenemos muchísimas y aparte en bastante buen estado, pero don Conrado, ¿por qué diría usted que deben estar estos restos en Tenerife? Pues deben estar por razones clarísimas. Primero, porque es el lugar de origen, porque están en su contexto, porque este museo está dedicado en parte en el ámbito funerario a lo que es las momias y restos momificados y óseos de los antiguos habitantes de la isla. Estos módulos que están viendo aquí están perfectamente acondicionados a este tipo de especímenes y reúnen todas las garantías no solo de conservación sino de seguridad también. Las razones que se esgrimen siempre para impedir el regreso a la isla de estos ejemplos, no solo por parte de Madrid, tenemos que decirlo, hay otras instituciones fuera como el Museo de Cambridge, de la Universidad de Cambridge, o el que está en la Universidad de Göttingen y otros ejemplares como los que están en el Museo del Hombre, siempre se aducen a razones de tipo técnico de conservación, por el transporte, etcétera. Pero bueno, son razones que aquí no entendemos mucho tampoco. Muy bien. Pues estas son las razones para que todos los espectadores de Buenas Tardes Canarias las tengan claras. Gracias Alberto. Entre ellas cuestiones técnicas, Padre Báez, usted decía que incluso estuvo en Madrid y no pudo ver la momia guanche. No me la enseñaron. Les dejé un libro mío sobre el cuerpo guanche y me cobraron uno de ellos. Déjenme el mío que se lo regalé. No me dejaron ver la momia, pero ojo, momias como estas, barcos enteros salían hacia París, Argentina, Venezuela. Hay momias por todo el mundo. ¿Por qué esa obsesión con el antropológico de Madrid? ¿Y por qué coño no me traen a Tenezor Semidán que está en Tenerife acá en Canarias, a Fernando Buenarteme? Por tanto, ¿usted es partidario de que esta momia guanche que lleva años reclamando el camino de Tenerife vuelva a Canarias? Todas debían que estar en su casa. Todas en su casa. Réplicas que hagan de barro o el simulacro. Sin lugar a dudas hubo una época en que efectivamente se llevó a cabo este tema y en Canarias necesitamos tener nuestro referente. Tenemos museos que auténticamente están preparadísimos igual que cualquier otro para que estén en las mejores condiciones y la gente canaria tiene que conocer su cultura, su patrimonio, sus antecedentes y sin lugar a dudas tiene que venir a Tenerife. ¿Y quiénes los visitan? Es un reclamo turístico también. Yo no sé si Fernando Buenarteme está en Tenerife porque todavía no se han encontrado los restos. Ni sabemos muy bien dónde están. Pero bueno, si es así... La laguna, la base. La laguna, pero no se sabe si son de él y todavía se están estudiando a ver si son los restos de Buenarteme. O sea que por lo tanto yo no aseguraría eso muy así severamente. Pero sí es cierto que esta monja llevamos mucho tiempo esperando por ella. Llevamos 40 años esperando por ella. Nos las han negado por activa y por pasiva. La actividad política ha estado también presente en esta cuestión y tampoco nos las han devuelto. Y todo es porque tienen miedo al cuidado de la monja o al traslado de la monja. De la momia. De la momia, perdón. Dale con la momia. Al final... La cuida con la monja. Al final con las tecnologías que hay hoy en día y con la vigilancia y con los expertos que hay en este tipo de cosas esto se traslada perfectamente. Y esta momia tiene que estar en Tenerife. Lo que sucede es que está tan bien conservada que no la quieren soltar igual que sucede con la de Cambridge. Rebeca ha hecho un apunte muy interesante. Sería un reclamo turístico estando bien presentada y demás. Oye, muy importante como otra cosa. Estas momias no solo están expuestas están siendo estudiadas día a día. Entonces ellos el valor que tienen el valor que tienen es el poder estudiarla todos los días pues al final no la quieren soltar. Hay que recordar un museo específico. Y en donde está en otro momento es un pequeño reducto dentro de un museo. Aquí estarían en su lugar en Tenerife bien expuesta bien cuidada y con el protagonismo que se merece. Un detalle más. Un detalle más. Es la única momia que está en el antropológico. Que allí haya otra clase de cosas y que tengamos a un guanche a uno de nuestra condición y raza como si fuese un espécimen en un animal. Una cosa más a visitar. Oiga, por dignidad por dignidad debieran volver a su casa que es la isla. Y tenerla aquí. Porque repito es la única momia que existe en el antropológico. Y que tenemos ejemplos de momias bien cuidadas en el museo. ¿Qué hay otro? La momia de San Andrés está perfecta también. Y hablando de los estudios que se realizan las técnicas de momificación guanches son consideradas a nivel mundial de estudio. Porque son comparadas con las egipcias. Mira el resultado. ¿Por qué pocas civilizaciones momificaban a sus seres queridos? Los guanches, los egipcios... Mejores todavía. Esta y la de Cambridge están consideradas dos de las cinco mejor conservadas de todo el mundo. Esta en Madrid y una que está en Cambridge de un guanche también. Pero ustedes fíjense además cómo se le ve hasta la expresión de la cara. Los dientes perfectamente. Y es entre el siglo XI y XIII. Por tanto, parece mentira. Todo esto es sin lugar a dudas para Canarias un reactivo y un reconocimiento de todos los valores que teníamos en su momento y con lo bien que se conservaban a pesar del retraso que tenía en los guanches. Hay un detalle tonto, pero me parece que era plirrojo. Era plirrojo. Juan Carlos. Bueno, a mí lo que me parece terrible y muy terrible es que se regale un cuerpo porque nos damos cuenta que esta momia era un cuerpo antes. ¿Qué hacemos? Cosificado. Lo han cosificado como si fuese una pieza más de museo. Una piedra, un ánfora, cualquier cosa. Yo me organizaría que eso ocurriera conmigo, por ejemplo. De verdad, se lo digo en serio. ¿Qué pasa dentro de unos años? Sí, pero lo que estoy diciendo es verdad. Es decir, al fin y al cabo esto forma parte de nuestra identidad, nuestra cultura. Puede que a lo mejor nuestras nuevas generaciones no den tanta importancia, pero esta es nuestra base, nuestra referencia histórica. Y ahora se conoce este gran avance de los canarios. curioso, Roberto y Rebeca. R cuadrado, R al cuadrado, ¿no? Se les puede llamar, Claro. Mira, lo que ha sucedido ahora ahí en Logroño, en Lérida, en Zaragoza, precisamente en Zaragoza, han devuelto, han devuelto los cuadros, los no sé qué material de su lugar y de su sitio. Hágase lo mismo con esto. Pero usted, ¿qué es lo que ha pasado? Un momentito, Padre Páez, realmente, ¿usted qué cree que es esto? Es decir, esta falta de consideración con este elemento que es una referencia de nuestra historia, ¿qué cree usted que deberíamos hacer? Los canarios en sí. Que despertemos, coño, que estamos engañados, que estamos subtertando yugados, que estamos idiotizados con el fútbol. Nos tiene atontados, embobecidos. Somos los más pobres. No tenemos dignidad, no tenemos... Pero, ¿cómo despertamos? ¿Pero cómo despertamos? Pues mira, con este programa y con estas intervenciones de ustedes, humildemente con la mía, exijamos que el pueblo lo exija. El pueblo que se vuelque por exigir lo que es propio, lo que es nuestro. Defendamos lo nuestro. El pueblo de Aragón se movió, presentó una demanda a nivel nacional y lo consiguió. Pues a lo mejor lo veíamos haciendo nosotros. Que se aprobó en el Senado. Es que se ha presentado. Se presentó en el Senado una moción, se aprobó y a los dos años decidieron lo contrario. Pues volvamos a hacerlo de nuevo. Hay que, desde Canarias y los representantes canarios que los vayan en el Congreso y en el Senado que luchen porque venga para acá. Yo estoy de acuerdo con el padre Baer en una cosa, no solamente en esto. Tenemos que despertar en muchas otras cosas. En muchas otras cosas tenemos que despertar. Pero padre, usted no siente impotencia. ¿Usted qué siente? Por ejemplo, cuando fue incluso y no la pudo ver y ahora viendo que está allí y que no la van a devolver, que por lo menos esa no es la intención. Es que para enseñármela me dieron un folleto que valía dos, cincuenta pesetas. Mi libro valía treinta y se lo regalé para que me dejara ver la momia. No, no, no se puede ver. Y me vine sin verla. Y para que la viera me dieron un folletito y me lo cobraba. Digo, ¿Usted cómo se sintió el amor? Lo vieron con malas intenciones. Como canario, ¿cómo se sintió? Me sentí, pues eso, como nos sentimos todos. Estamos dejados. No del amor de Dios, pero sí que estamos dejados. Fíjate, sin agricultura, no viene a cuento, no viene a cuento. Sin agricultura, sin ganadería. La isla está paupérrimamente pobre, pero también no a nivel económico, a nivel cultural. Repito, nos tienen idiotizados. Ahora comienza el carnaval y esto ya es un carnaval de seis meses. Y entonces, este pueblo nuestro está drogado, está dormido. Este pueblo tiene que despertar. Y tiene que ser... No, pero con la semana santa, que tiene usted toda la razón del mundo. Mira, estamos en Adviento, que son cuatro semanas. Una cosa que tengo que decir, padre Baez, y además así de paso lo conoce. Sacha, tira para adelante. Te lo presentamos. Tira, tira. Bueno, hoy tenemos muchas sorpresas, como siempre, a las 7 y 10 conectaremos en directo con todas las islas para conocer el estado del tiempo. Continúa activo el aviso amarillo por Malamar y en el interior por vientos de hasta 70 kilómetros por hora. Fíjense la niebla que hay. No sabemos lo que nos vamos a encontrar en el Parque Nacional del Teide, pero fíjense la niebla tan espesa que hay para seguir subiendo. A las 7 menos cuarto, Darío Díaz dará ejemplo ante toda Canarias y va a donar sangre en directo. Una unidad móvil del Instituto Canario de Hemodonación y Hemoterapia recorre hoy La Palma en su última campaña de donación de sangre de este año. Faltan menos de dos semanas para que se reparta el gordo de la Lotería de Navidad y, sin embargo, siguen existiendo muchas dudas alrededor de este sorteo. Wendy y Rebeca han venido hoy dispuestas a resolverlas todas. Será a las 6 y 53 minutos. Bueno, es la hora, son las 6 y media de la tarde para contarles los titulares que trae la jornada. Los desarrollaremos después a las 20.30 en el Trenoticias 2. Ha habido respaldo unánime hoy en las regiones ultraperiféricas al dictamen presentado por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, sobre su condición en Europa. Como presidente de turno de la RUP, ha defendido la búsqueda de la igualdad de oportunidades en estos territorios respecto a los continentales. Arropado por la directora de Política Regional de la Comisión Europea, Dana Spinnan, el presidente canario ha apostado por dotar a estos territorios, como Canarias, de instrumentos específicos en materia de movilidad y de educación. Lo habrán notado porque habrán tenido que sacar el abrigo. Por fin ha llegado el frío y el tiempo de otoño aquí a Canarias. La borrasca está dejando esta semana de lluvias y también fuertes rachas de viento y oleaje mar de fondo también en el mar. Debido a eso, al mal estado del mar, llegar a la graciosa es imposible desde ayer. La bajada de las temperaturas es considerable y hemos visto por fin los abrigos que estaban bien guardados en el armario, sobre todo en las zonas más altas y medianías de Gran Canaria. También se han registrado algunas lluvias que en zonas como Anagan, Tenerife, han dejado hasta 90 litros metro cuadrado. Todavía hoy, en el norte de Tenerife, se ha podido ver importante nubosidad y espectaculares olas en el municipio de Garachico. Bueno, mucho cuidado ustedes, están en las zonas de litoral y de costa. Les hablaremos también de un caso de homicidio. Una mujer de 50 años fue encontrada muerta con signos de violencia en la vivienda donde residía y donde además trabajaba cuidando a una anciana. Los hechos ocurrieron en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife. La mujer había viajado cuatro días a su país de origen y la noche de su regreso fue asesinada. La Policía Nacional descarta la violencia de género como causa de este asesinato y continúa investigando lo sucedido. Bueno, pendientes quedamos de esta investigación y también del resto de la actualidad del día que se la contaremos con más tiempo y más detalle a las 20.30. No falten, quedan en buena compañía con Buenas Tardes Canarias. Que lo disfruten. Hasta luego. 6 y 36 minutos continuamos en Buenas Tardes Canarias. A las 7 y 10 nos iremos en directo a todas las islas para conocer el estado del tiempo que hoy continúa inestable con lluvias débiles y rachas fuertes en el norte de las islas con viento de hasta 70 kilómetros por hora. Y cada vez que llueve, cada vez que hay una tormenta de este tipo, pues esto se llena de aguas residuales. Fíjese en el socavón que provocó esa tormenta. A las 6 y 59 nos adentraremos en el barrio de Las Remudas, en Telde. El apuñalamiento de ayer de un hombre ha devuelto a este barrio a la actualidad, pero ¿está siendo injustamente conocido? Hoy les descubrimos todos los aspectos positivos que se dan en su día a día. ¿Podemos grabar? También nos visita el trío Belagio que está compuesto por los canarios Iván Montes de Oca, Héctor de Armas y Omar Betancor. Estos tres tenores nos sorprenderán a todos con su interpretación en directo. Escuchen. Disfrutaremos de ellos a las 8 y 5 minutos, pero ahora, ahora, ¿qué sucede en cada isla? Imagínense ustedes por un momento tener el poder de saber qué ocurre exactamente y en este instante en cada isla del archipiélago canario. Solo tienen que ver Buenas Tardes Canarias. Recibimos al Rey. José, ¿qué ocurre ahora en Gran Canaria? Ahora en Gran Canaria expectación. ¿Y no saben por qué? Porque mañana viene el Rey Felipe VI. Estará a primera hora de la mañana aquí, en esta base aérea de Gando, donde visitará el ALA 46, encargada de todo el espacio aéreo de Canarias. Y después, posteriormente, sobre las 12 menos cuarto, estará en Expo Meloneras en el sur de Gran Canaria, porque precedirá el quinto Congreso de Turismo Internacional de Gran Canaria. Y yo mañana tendré el honor de estar ahí. Así que todo el que quiera hacerle una pregunta al Rey Felipe, ya saben, mandan al WhatsApp que aparece en pantalla la pregunta que quieren y yo mañana intentaré hacérsela. Mañana, Felipe VI, aquí en Gran Canaria, mucha expectación y mucha alegría. Esto es lo que ocurre ahora en Gran Canaria. Bueno, la primera pregunta sería ¿por qué no no te vuelve la momia? Fervor por el número 13. Sofía, ¿qué ocurre ahora en La Gomera? Ahora en La Gomera fiebre por el número 13 de la Lotería de Navidad, porque en esta administración de Lotería de San Sebastián se ha terminado el número 13 y todo ello a pesar de que ya saben que es un número fatídico. La gente, por ejemplo, no quiere viajar los martes 13, tampoco quieren casarse los viernes 13 y de hecho hoy es miércoles 13 de diciembre. Un número que además no existe, por ejemplo, en los hoteles, en las habitaciones número 13 o en los aviones no hay asientos número 13 ni tampoco ascensores no tienen el piso número 13. Así que Luis, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Por qué crees que a la gente le gusta este número? Porque se ha acabado rápidamente, ¿no? Tradición o alguna cosa así, la verdad que no lo sé, pero les encanta. Desde finales de verano se nos terminó. ¿Desde finales de verano ya no tienes ese número? Sí. ¡Guau! Pero y eso a pesar de que como decimos es un número que supuestamente da mala suerte, o sea, ¿dónde está la superstición? Espero que este año sea de la buena suerte que te tardes aquí el premio. Muy bien, Luis, muchas gracias. Bueno, pues ya lo saben, en San Sebastián de la Gomera, en esta administración de la lotería, ya no queda número 13, así que si lo quieren buscar, busquen en otro sitio porque aquí ya no queda. No hay más suerte en el número 13 aquí en San Sebastián de la Gomera. Bueno, de hecho, hoy lo estamos contando en un día que es además miércoles 13 de diciembre, o sea, fíjense la casualidad, varios meses llevamos ya aquí en la capital de la Gomera sin este número y se espera pues que sigan buscando. Bueno, de hecho, aquí fíjense los números que nos quedan. Tenemos el 70, por ejemplo, el número 0, si queda varios números 0. Número 1 quedan de estos dos, número 2 pues quedan un par de ellos más, ¿no? Pero fíjense que nos vamos del 4 al 6 porque el número 5 tampoco queda. Es otro número que a la gente le gusta mucho que da buena suerte. el número 7 tampoco queda. Fíjense que si quieren venir a comprar estos números aquí a la administración de San Sebastián de la Gomera pues no queda ni número 5, ni número 7, ni número 13. Esto ocurre ahora en la Gomera. Yo tengo el 13, tengo que decirlo. Día de Santa Lucía y Taiza, ¿qué ocurre ahora en Lanzarote? Ahora en Lanzarote muchísima, muchísima alegría. Y es que hablo así de bajito porque estamos en medio de una actuación y es que hoy aquí en Puerto del Carmen donde nos encontramos se celebra el día de Santa Lucía 13 de diciembre con diferentes actividades. Cuenta, cuentos en tres idiomas, actuación también de un grupo un poquito más tarde y donde estamos ahora mismo. Clown que está participando. Vamos a ver si podemos hablar con él porque está celebrando algún tipo de actividades. Vamos a hablar con él. Clown, buenas tardes que estamos en directo para toda Canarias. ¿Qué estás haciendo? Para Canarias. Para Canarias. Y los canarios van a ver cómo yo atravieso al niño este y lo dejo sin cuello. ¿No lo vas a enseñar? Sí, fácil, mira, mira. Pero con cuidado, ¿no? Claro, claro. Si hay sangre no pasa nada. Todavía quedan más actividades esta tarde, ¿verdad? Sí, quedan más, tantos más. Después hay una gente que viene ahí a hacer unos cuentacuentos y después hay un grupo que canta y toca y música y se llama Bohenia me parece que es y suena bien. ¿Podemos ver cómo...? Sí, sí. Vamos a ver. Pero con cuidado, ¿vale? Sí, sí. Toca. Fuerte, ¿verdad? ¿Y este? Ahora vamos a probar a ver si podemos hacerlo. Vamos allá. Vamos a ver, corre. Siéntate bien, siéntate bien. Espera que se tiene que sentar. Porque si no está bien, no podemos hacerlo. Tiene que estar presentado. Díganse usted. Vamos, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Si no, si quieres lo puedes intentar conmigo para que nos vea toda Canaria. No, pero ya lo tenemos. Sí, venga. Mira, mira, mira. A ver, por aquí no, por allá tampoco. A ver, qué está tequetito. Debe que la mano. Mira, va, va. No te muevas, que te puedo hacer daño. Ay, 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 ay. A ver. Ay, 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 lo conseguí, ¿eh? Me pongo en el cuello, ¿eh? Ay, 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 ay. Prueba conseguida, ¿no? A los más pequeños esto les encanta. Sí, sí. Ahora tengo que quitárselo, a ver cómo se la quito. ¿Cómo se la quitamos? A ver si puedo quitárselo, porque ahora es cuando sale la sangre. Ay, mi madre. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Con cuidado. No te muevas. ¿Te ayudo? Di, 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 di 33. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Bien. Bueno. Ha quedado bien. No mal que el truco salió bien. Es un fallo de la espada. Que la espada se fue y se hace dos cosas. Pero es una espada, ¿eh? Espera que le voy a quitar el collar aquí, el cuello al niño, porque si no... Son muchos de los trucos que se celebran esta tarde y que suelen hacer las actuaciones, ¿verdad? Sí, algunos de ellos, sí. Sí, sí, sí. Este, hago truco de bastones, truco de aparecer oreja, desaparecer oreja. Oye, ¿podrías hacer algo conmigo así rápidamente? Sí, te voy a enseñar un truco maravilloso. Vamos, corre, rápido. Mira, mira, la mano, usted pone la mano, ¿eh? Todos, todos, todos los aportamos. Con la mano, así, con una puedo, ¿no? Dos, una, dos, tres. Algo así, ¿no? Bueno, esto es lo que ocurre ahora aquí en la isla de Lanzarote. A donar sangre. Darío, ¿qué ocurre ahora en La Palma? Ahora en La Palma, solidaridad. Y es que el Instituto Canario de Hemosdonación y Hemoterapia está realizando la última campaña del año en busca de donantes de sangre. Gente que comparta solidariamente su sangre con los que lo necesitan. Y es que hacen falta donantes en Canarias, así que anímense a donar. Nosotros estamos aquí en La Palma porque la campaña concluye aquí en La Palma, aunque hoy están en otras islas. ¿Por qué es importante donar, doctor? Sobre todo en esta época del año en que la sangre no se puede reponer y que las necesidades aumentan por los imprevistos que siempre se pueden presentar y porque en general las personas se dedican a celebrar las fiestas navideñas y, bueno, dejan a un segundo plano la solidaridad que debe caracterizar a este acto siempre. ¿Cualquier persona puede donar? Si está comprendida entre aquellos parámetros que son necesarios para la donación de sangre, sí. No obstante, siempre hay una entrevista médica que tiene como propósito filtrar y saber qué personas pueden o no pueden realizarlo. Bueno, yo quiero decir que es súper sencillo donar sangre. Además, no te quita mucho tiempo, ¿verdad? 10, 15 minutitos. Bueno, ya hemos comprobado en primera persona que en efecto es un acto sencillo, fácil, cómodo y que deja siempre una sensación de altruismo muy grande, que es también una manera de celebrar la Navidad porque la Navidad es también solidaridad. ¿Y cuántas veces podemos donar al año? Bueno, existe un promedio, un límite de cuatro donaciones para un hombre y tres para una mujer. Pero con que vengas, te acerques y aunque sea una vez al año nos dejes esa muestra de solidaridad, nosotros y sobre todo aquellas personas que lo reciben lo agradecen. Esta semana estarán, bueno, hoy están aquí en Santa Cruz, esta semana estarán en La Palma y la siguiente, ¿no? Esta semana estamos ya en La Palma, aquí en Santa Cruz, específicamente hasta el viernes. La próxima semana recorremos el norte de la isla y retornamos entonces a Tenerife hasta el próximo año. Agradecerle a todos los canarios que durante este año han hecho su aporte y la significación que esta ha tenido y la repercusión que tiene también para la salud de todos los canarios que reciben la sangre. Bueno, pues ya saben, yo aquí, miren, estoy tan tranquilo y lo mejor viene después porque nos van a dar un sumito, ¿verdad? O algo para... Sí. Unos humos y unos líquidos para reponer. Agradecemos también que seas tú el ejemplo vivo de lo que esta donación puede ser. Te agradezco muchísimo, no solo la entrevista, sino también el acto de donar. Bueno, pues ya saben, tienen que acercarse a donar aquí en La Palma o en cualquiera de las islas porque es necesario colaborar con nuestra sangre para los que no lo necesitan. Esto ocurre ahora en La Palma. Muy bien, Darío, siga en su ejemplo. Y una bola, una sonrisa. Daniel, ¿qué ocurre ahora en Fuerteventura? Ahora en Fuerteventura, solidaridad. Los profesores y los alumnos de la Escuela Unitaria de FI han puesto en marcha la campaña. Una bola, una sonrisa a favor de Aderis. Maricarmen es la presidenta de esta Asociación de Enfermedades Raras. Aderis, Maricarmen, ¿qué consiste la campaña? Cuéntanos. Hola, buenas tardes. La campaña consiste en que se coloca con cinta adhesiva un euro a la bolita, se introduce en una de las cajas que tenemos por toda la isla y luego se hará una recogida, las monedas se quitarán de la bolita y las bolas se colocarán en otro sitio para el año que viene. ¿Se guardan? Por volver a repetir la campaña. Es una campaña navideña, Maricarmen, que va a estar activa hasta cuándo? Activa hasta el día 6, hasta el día 5, perdón, hasta el día 5 y luego ya el 6 ya se cierra la campaña y se recoge en el día 9. O sea que hasta Reyes podemos hacer este gesto. Tenemos la bola, puede ser una bola de Navidad de las que compramos en cualquier tienda o una bola como esta hecha con papel de periódico, papel de celofá. Aquí tengo yo un meurito, lo pegamos con cinta adhesiva y con este gesto conseguimos que Aderis recaude dinero. Ahí también tenemos gente haciendo bolas, gracias chicas. A llenar las cajas, Maricarmen, ¿para qué será el dinero recaudado? El dinero será para mantener a nuestra trabajadora social, que nos hace falta para el estudio que estamos haciendo y para la atención a los pacientes, para tramitar diferentes... por ejemplo, la discapacidad, la incapacidad y otros temas que hay que tramitar. Y para ese es el dinero recaudado, porque nos supone unos 1.600 euros al mes en el tiempo que queremos mantenerla. Muy bien. Pues ya saben, una bola, una sonrisa. A colaborar con Aderis. Faltan menos de dos semanas para el reparto del Gordo de Navidad. ¿Cuáles son las dudas más comunes en torno a este sorteo? Bien, Rebeca y Wendy notan respuesta. Rebeca, Wendy, yo sé que ustedes se han empollado este tema y yo tengo algunas dudas para ustedes. Por ejemplo, ¿puedo cobrar un décimo que está roto? Bueno, pues atentos, Sacha, porque si nuestro décimo está roto, deteriorado o de añado, se debe presentar en una administración de lotería para que esta, a su vez, lo remita a loterías y apuestas del Estado. Una vez allí, se revisa el décimo para decidir su validez y se encargará de dar la orden de pago si se considera conveniente. Pero imaginemos que el décimo está muy roto, muy deteriorado. Pues este, y además se duda de su autenticidad, pues se remite a la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, donde emitirán un informe a favor o en contra del pago. Bueno, siempre supongo que lo mejor será mantener nuestro boleto bien cuidadito. Claro. Y ahora con esto de las redes sociales, ¿es seguro comprar un boleto por Internet? Oye, Sacha, pues nosotros hemos salido a la calle a preguntarles si es seguro comprar por Internet, y esto es lo que han opinado los canarios, escuchen. Yo pienso que sí que es seguro, ya yo tengo la mía allá. En algunas páginas sí, en otras no. He comprado pasajes y eso, pero yo en billetes de lotería lo compro en la administración. Yo es que el Internet, la verdad, no me está confiando. No. Porque a mí no me gusta comprar nada por Internet. No me fío. En la lotería de Navidad me gusta comprar en la administración, pero compro muchísimo por Internet. Yo lo del Internet no lo veo tampoco tan fiable. Yo soy un poquito desconfiada para eso y para muchas cosas. Me dirigiría a una administración, porque es de toda la vida. Pues les vamos a sacar de dudas, Rebeca. Comprar lotería de Navidad por Internet sí es seguro, pero ojo, les recomendamos que lo hagan en páginas oficiales. Además, más cómodo, más accesible, práctico, y también, como les decía, sí es seguro. Yo para esto soy un clásico y aunque ustedes dicen que es seguro, me lo creo, pero prefiero ir a una administración. Yo lo he hecho, o sea, que sí lo es. La ilusión es compartirlo. ¿Qué debemos hacer si compartimos un décimo? Importante pregunta. Pues si decidimos compartir un décimo, lo primordial, fotocopiarlo, especificar la cantidad que aporta cada una de las personas con la que se comparte ese décimo y también firmarlo, que firmen todos los pagadores. Pero en el caso de que el portador del décimo decide desvincularse y cobrarlo íntegramente, pues tienen la posibilidad de acudir a la justicia, de denunciarlo para reclamar parte del premio. Pero yo me pregunto, ¿compartimos muchos décimos los canarios? Si compartes un número de Navidad, de lotería, con alguien es porque tienes un poco de confianza en esa persona. Compartir un número yo no lo compartiría. Yo prefiero que si me toca, me toca a mí. Si suelo comprar varios décimos de Navidad y para fiarnos hemos hecho las madres del colegio este año fotocopias, así, como ves, y los nombres de cada participante a ver si este año tenemos suerte. Nosotros compartimos décimos de Navidad, pero lo compartimos por WhatsApp o simplemente escribimos por detrás con lápiz o bolígrafo los nombres de los que participan. Y ya con eso creo que es suficiente. Bueno, ahora, Rebeca, Wendy, vamos a ponernos en el mejor de los casos y es que nos toca ese tan ansiado gordo. ¿Cómo lo cobramos? Pues fíjate, Sacha, ya no es necesario esperar hasta el día 23 de diciembre para cobrarlo. El mismo día del sorteo extraordinario, a las 6 de la tarde, se puede recibir el ingreso. En función de la cuantía, habrá que dirigirse a sitios diferentes. Si el premio es inferior a 3.000 euros, se podrá cobrar en cualquier administración de lotería. Pero si es superior, habrá que acudir a entidades financieras concertadas. Bueno, y el protagonista absoluto de esta lotería es ese ansiado gordo, como decíamos. Pero ¿cuántos premios se reparten? Pues atento. El 22 de diciembre se reparten en total 3.400 millones de euros. El gordo tendrá un valor de 400.000 euros por cada décimo premiado, del que cada jugador se va a llevar, si le toca, 320.500 euros. Por lo que Hacienda se queda con el 20%, lo que supone 79.500 euros. Pero, ¿sabemos finalmente con cuánto nos quedamos del premio? Si sale el décimo premiado, pues yo creo que con el 20%, antes de que ellos se cogan tanto dinero, es mucho, demasiado. Bueno, casi todo, casi todo. Es mejor que no te salga y que se lo lleven ellos todos. Por lo menos un 25, un 30 se queda. Que es una injusticia, porque este premio debería ser completamente tuyo, que por eso estás jugando, y eso tiene que ser tuyo, no que la Hacienda se lleve el 20% o el 30%, yo no sé, no te puedo decir. Eso no te puedo decir. Bueno, y ahora una duda que me podría pasar a mí porque soy muy despistado. ¿Qué sucede si se nos pierde o nos roban un décimo? Pues mira, Sacha, te saco de duda. Si se pierde o nos roban el décimo, es primordial denunciar la pérdida ante la policía o la Guardia Civil. Y muy importante, argumentar todos los datos posibles del décimo. El número, la fracción, la serie, si se localizara y este décimo fuera premiado, se puede incluso paralizar el cobro del premio hasta que se determine quién es el titular del número. Así que espero haberte resuelto la duda. Sacha, por cierto, Rebeca, ¿qué haría si te tocara el gordo de Navidad? Ay, primero muy feliz y luego irme de compras contigo. Yo me apunto. Bueno, los carros llenos de ropa, de bolsa y de todo. Y sin mirar el precio, a la saca. Bueno, pues que sepas, Rebeca, que nosotras hemos salido a la calle a preguntar a los canarios ¿qué haría si les tocara el gordo de Navidad? Haría una fiesta multitudinaria. Yo, desaparecer. Ya luego disfrutar de lo poco que se pueda, de lo mucho. Si me toca poco, repartiría con mis hijos. Si me toca mucho, me quedo sin nada porque lo doy a todo el mundo. Terminar de pagar mi hipoteca y pegarme un viaje y no diría dónde voy para que no me busquen. Algún viajito, sí, pero ahora con el frío, no. Un viaje. Un viaje largo, largo para descansar. Y yo seguiría trabajando, pero hombre, más tranquila, más cómoda. Lo mismo, pero también ayudar a los que no los necesitan. Ya sea la hija, no, si me lo gano yo, la ayuda a ellos y si se lo gana a ellos, sería el rebe, ¿no? Gracias. Venga, buen día, hasta luego. Bueno, me gustaría lanzar una pregunta a la mesa y por favor, seamos breves y de forma espontánea. Si te tocara el gordo, ¿qué harías, Lito? Cobrarlo. Nadie. Viajar. Darme un gran viaje con mi familia. Darme un gran viaje con mi hijo, sin lugar a dudas. ¿Y tú, Blanca? Desaparecer. Y regalárselo al director. Pelota. Willy. Gastármelo. Recuperar lo que he gastado en décimo. No, yo no compro lotería, pero voy a tener una lotería el 22, porque voy al hierro y voy a ver a mi hijo, que para mí ha sido la mejor lotería. Qué mejor lotería. La verdad que no. Sí, la verdad que originales, originales no han sido, pero yo, sinceramente, si me tocara, lo que haría sería pedirlo en euros y contarlo. ¿Contarlo? ¿Quién te vería sentado ahí? Bueno, uno a uno. Ojalá que toque. Bueno, vengan. La policía. A esta hora busca al autor del apuñalamiento ayer de un hombre en el barrio de Las Berremudas, en Gran Canaria. La víctima, que es un hombre que está ingresado en el hospital insular de Gran Canaria, pues sufrió un apuñalamiento por parte de esta persona. Y hoy, en nuestra sección de nuestro barrio, hemos querido adentrarnos en el día a día de Las Berremudas. Isaías. Pues la verdad es que así es. Nosotros hemos estado dentro de ese barrio de Las Berremudas y hemos podido ser testigos de cómo es un día a día en Las Berremudas. Como bien comentaban, pues la policía está haciendo todos los métodos de presión para poder encontrar a esa persona que protagonizaba este suceso. Nosotros hemos visto dos vertientes interesantes. primero, cada vez hay más personas que viven en la calle de aquellos barros de estos lodos, personas que antes eran delincuentes, ahora están viviendo en la calle y también hemos visto cómo cada vez más hay redadas de personas provocadas por peleas que hay ahí en el barrio de Las Berremudas. Así es como si vive una noche en Las Berremudas. A principios de 1970 fue fundado este barrio, el barrio de Las Berremudas, uno de los barrios más populares desde el de 1.182 viviendas conforman este populoso barrio teldense con más de 3.000 habitantes. Hoy vamos a conocer desde dentro cómo es Las Berremudas. ¿Cómo estamos? Estamos haciendo un reportajito aquí del barrio. ¿Qué tal cómo es el barrio? ¿Tú eres de aquí, verdad? Sí. La juventud aquí tiran para otros lados, ¿me entiendes? Y esto ahora es como una monotonía. Eso es lo que pasa aquí en el barrio. No hay... falta algo de concienciación por el ayuntamiento. Yo qué sé, un baile ahí bajo o algo. Así, una berberita. Porque hay muchos jóvenes que no saben ir a hacer. Exactamente. ¿Y qué hacen? Se tiran a la calle a hacer destrozos. A quien le dé por hacer destrozos se ponen a vender yo qué sé, 40.000 cosas. ¿Podemos grabar, no? Ya vamos a grabar, no. Hola, ¿qué tal? ¿Podemos hacer una preguntilla? Sí, la mayor parte está sin trabajar y... Sí. Tanto padres como hijos como casi todos los de la familia. Hay problemas de paro, ¿no? Es un problema que hemos visto en muchos barrios por ahí. Y falta locales para que la juventud haga algo y no hay nada... Es lo que más secha de menos. Estamos hablando con la gente de las remudas sobre el barrio, cómo es, cómo lo ves tú. ¿Qué es lo que más te gusta este barrio? Ay, sepárame un poquito de la cámara, por favor. Vale, lo separamos un poquito. ¿Qué más me gusta? Sí. Aquí no me gusta nada. ¿No te gusta nada? Te digo la verdad, el barrio es para la gente joven porque a mí no me gusta nada. ¿Pero por qué no te gusta? ¿Qué es lo que no te gusta? Dile que me de en casa, que vivo en la parada de huevos. ¿En serio? ¿En qué parada vive? En la del Saltai. ¿Qué tal? ¿Cómo es el barrio? Antes había drogas, fáciles de conseguir. No sé si sigue esto igual. Sí, por lo visto antes era más fácil de conseguir drogas. Ahora no tanto. ¿Pero tú sí fumas porro? Claro. Porque estás ahí, tienes un porro ahí. Claro, hombre, no lo voy a sacar a la cámara, no, eso es una educación, no. ¿Y la policía viene muy a menudo a hacer redadas? Suelen venir de vez en cuando. Sí, o movidas así, ¿no? Sí, o por peleas también. Últimamente han venido por peleas y tal. ¿Pero por qué? ¿Poleas provocadas por qué? La gente, sus vacilones y tal, pues, pelea, ¿no? Claro, claro. Pues nada, gracias por atendernos. Saludos. Buenas noches. Veintipico días, ¿y por qué estás viviendo ahí? Pues, hicieron una cosa que es incierta. Y ya se me está matando a mí. Me ha quitado todas las cosas que tenía, todas las cualidades que tenía. Podía ir al gimnasio todos los días. Y yo, el mío mío, peca otra vez la droga. Y que, bueno, yo no quiero saber de mi vida. ¿Usted estaba en una cárcel alguna vez? Sí. Sí. ¿Y por qué? ¿Qué hizo? ¿Qué robaba? ¿Cuánto tiempo lleva usted viviendo aquí en la calle? Un mes, por ahí. Estoy hecho porno. He hecho porno, pero he hecho porno. Es duro, ¿no? Es duro. Que yo nunca, mira, me han enganchado a la droga, me vi en la calle, digamos. Me han enganchado a la droga. Nunca. Les dejamos para que, les dejo para que pueda descansar. Muchas gracias, para todo. Venga, hasta luego. Es muy duro ver a la gente así en la calle, ¿eh? Sí. Sobreviviendo, porque no es vivir, es sobrevivir. Y además tan recientemente, es que llevaba solo, no llevaba al mes, 30 días, que tiene una orden de alejamiento de su madre. ¿De su madre? Sí. Pero este era un hombre conocido, ¿no? Sí. Porque él fue, Cristian. Lo conozco perfectamente, Mario, Mario el Chopa le llamaban, sí. Que fue boxeador. Desde que era niño lo conozco. Y bueno, sí se podía atisbar que iba a terminar así, pero es una pena, porque en este barrio vive muy buena gente. Sí, sí, la verdad que sí, es uno de los barrios, de verdad, que mejor nos han recibido. Hay muchísima juventud, con muchas inquietudes, pero sí, que es verdad que hay serios problemas. Es que yo creo que, al igual que pasa en otros muchos lugares de España, en la década de los 80 y los 90, que fue la proliferación de la droga y la heroína, muchos barrios se vieron marcados por esto, sobre todo estos barrios obreros, y que después se han quedado con este estigma de por vida. Pero no los obreros, nos estamos equivocando, no los barrios obreros. También hay problemas de consumo de droga en muchos barrios de nivel alto. Sí, pero en todas las capas sociales, pero en todas las etapas. Aquí lo que sucede, o lo que a mí me da la impresión, es que este señor está muy deteriorado por el mal uso que ha hecho de su propia vida, de su propio cuerpo. Entonces, él ahora, claro, lleva un mes en la calle, pero como si hubiese llevado 20 años. Yo lo que no entiendo es, un ayuntamiento, una persona sí tiene que recuperarla, tiene que ingresarla a un centro, y tiene que darle un tratamiento, porque la verdad que la sensación era terrible, no son condiciones para que viva este hombre, no viste más gente. Hay que tomar medidas. En la calle te lo encontraste a él, ¿no? Fue el único caso. Me lo encontré a él, también en el vídeo vimos a una señora, también que se acercaba, y decía que estaba viviendo en una parada de guagua. En la parada de guagua. Sí, también encontramos a varios, cuando estábamos dentro de unos apartamientos, pero la remuda se divide por apartamientos, y nos dijeron de lejos, ni te acerques, entonces no quisimos estar molestando, pero sí que hay mucha gente en la remuda, viviendo en la calle. ¿Y es el deporte, Isaias, el que está jugando un papel fundamental en el desarrollo social de este barrio? Sí, y además me he quedado sorprendido. Yo creo que es el único barrio de toda Europa que tiene en tan pocos metros cuadrados tantos campeones. Ferino Quinto, Marta Mangué, las mismas chicas del Rocasa de Remudas, que varias de ellas juegan en la selección absoluta del balonmano femenino, es brutal. Nos ha encantado conocer a las remudas de esta parte. El deporte ha salvado a muchos. Las remudas es un barrio que bate un récord difícil de superar en toda España. Entre estos bloques nacieron históricos del deporte nacional como Rita Hernández Martín, conocida por todos por ser la primera olímpica del club de baloncesto remudas y por ser la mujer que lleva el nombre del polideportivo situado en el hornillo. La guerrera Marta Mangué también nació aquí. Ella se formó como jugadora en el Rocasa Remudas de Gran Canaria. Es una destacada atleta que llegó a ser campeona de España infantil y cadete en lanzamiento de disco y juvenil en lanzamiento de jabalina. Sin embargo, sus grandes éxitos deportivos llegaron con el balonmano, convirtiéndose en una indiscutible de la selección absoluta. Otro gran campeón nacido en las remudas es el boxeador Ferino Quinto, campeón de España y campeón de Europa de boxeo. Hablar de las remudas es hablar del Rocasa. Ellas son las auténticas campeonas de aquí, de este barrio. Nada más y nada menos que Supercopa Femenina han ganado también la Liga y campeonas de la Copa de Su Majestad de la Reina. Este pabellón tiene el nombre de un hombre que ha ayudado muchísimo al barrio de las remudas. Es Antonio Moreno. Hola. Viendo el partido con Rumanía y el campeonato del mundo, tenemos un par de jugadores ahí. Bueno, hay cuatro. ¿Cuánto han pasado por este equipo? Cuatro del Rocasa. Cuatro que han pasado por el Rocasa. Una juega en Francia, otra juega en Rumanía ahora. ¿Y de las que están aquí entrenando con ustedes? Dos están jugando con el campeonato del mundo. ¿Están dos que están en la selección? Sí, sí, sí. ¿Qué significa para usted el Rocasa-Rumuda? Es algo que empezó hace 40 años. En el colegio, un grupo de maestros, cuando llegamos a la remuda, mirando lo que había hecho, empezamos con el deporte, porque el barrio estaba, se acababa de abrir en el 87, no, en el 77, perdón. 77. Era un barrio sin infraestructura, la única infraestructura que había de cancha o de juego estaba en el colegio. Y aquí tenemos algunas relacionadas. Ay, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Bien. ¿Hace mucho tiempo que estás en el club? Sí, seis años. Seis años. Pero de toda la vida, de pequeñita, yo aquí. Ha hecho que el barrio de la remuda sea especial, ¿no? Tener un club con esta importancia. Sí, yo creo que sí, que aparte de un club deportivo hace un poco una obra social y hace una labor muy importante para la gente de aquí y hay muchos niños del barrio. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Y que te hagan mejores. Gracias. Vamos por acá, por acá, para terminar el entrenamiento de hoy. Vale. ¿Todos los días entrenan aquí, Antonio? Todos los días entrenamos aquí. ¡Guau! Reputa. ¡Campión! ¿Qué papel desempeñó usted aquí en el club? Aparte de que este pabellón tiene su nombre. Bueno, yo soy el presidente y soy el entrenador este año. ¿President y entrenador? Sí, circunstancialmente este año. Oye, ¿qué tal don Antonio como presidente y entrenador? ¡No, no, no, no! Sean sinceras, ¿eh? Bien. Hace muchos años. Vamos, para que no preguntes nada, que no va a Boega. En la remota, todo lo que sea tener recurrida a la gente, no sea deporte, deporte, cultura, música, pues todo eso estamos ayudando para que un niño no tenga demasiado tiempo libre para pensar en hacer otra cosa. Nosotros le decíamos, cuando estaba Paco Santísimo, al alcalde, le decíamos, siempre tenía el problema de pedir subvenciones, que nos diera lo que le ahorrábamos en farolas, lo que le ahorrábamos en guardia y en romper a la gente, en romper a la farola. Por lo menos eso, en romper a la farola. ¿Por qué creen ustedes que es importante que, por ejemplo, en un barrio como las Remudas haya un club como el Plutasio? Es de admirar, ¿no? Un barrio tan pequeño como las Remudas haya conseguido un club como unos logros como los que ha conseguido, ¿no? Porque es digno de admirar la gente que ha trabajado tanto la base como Antonio que lleva trabajando años, es de admirar que haya conseguido tanto esa primera Copa de la Reina como las que han venido después y todos los tiempos. Es increíble lo que hace el deporte, que coloque a las Remudas en la élite del deporte nacional e internacional, lo que promueve todos los valores, ¿no? Que conlleva. Un barrio que no tiene ni 3.000 habitantes, tiene esta cantera de campeones y que sigue creciendo cada vez más. Animar a los más jóvenes, a esos chicos que veías en la calle, ¿no? Por supuesto. A que se metan en alguno de los deportes. Tiene referentes tan importantes. Exacto. Tiene ejemplos que pueden seguir. Lo bueno es que sirva de ejemplo a muchísimos y a otros muchos barrios que necesitan que vean un ejemplo en ese deporte. Pero Sacha tiene muchas cosas que decirnos. Por cierto, Sacha, yo no sé si tú practicas deporte. No, debería practicar un poco más, Roberto. A las 7 y 10 conectaremos en directo con todas las islas para conocer el estado del tiempo. Continúa activo el aviso amarillo por Malamar y en el interior por vientos de hasta 70 kilómetros por hora. Como ven, así están las costas en la isla de La Palma. Aquí en esta playa no hay nadie. Y es que además de que el mar está malo, hay mucho frío y mucho viento. A las 7 y 43 nos iremos hasta Caracas en directo. La tinerfeña Andrea González, presa en una cárcel venezolana, recibe hoy el premio Zájarov. El Parlamento Europeo la ha premiado por su libertad de conciencia, considerándola una presa política. Les contamos todo lo que está sucediendo en torno a esta Canaria. También nos visita el trío Belagio. Está compuesto por los canarios Iván Montes de Oca, Héctor de Armas y Omar Petancor. Estos tres tenores nos sorprenderán a todos con su interpretación en directo. Escuchen. A las 8 y 5 minutos están con nosotros y ahora nos vamos a un corte publicitario, pero ya volvemos. No se vayan. 7 y 13 minutos y nos iremos en breve, en directo a todas las islas para conocer el estado del tiempo que hoy continúa inestable, con lluvias débiles y rachas fuertes en el norte de las islas, con vientos de hasta 70 kilómetros por hora. Barcos en la avenida Marítima, lo nunca he visto, no están en el mar, están en esta acera donde pasa la gente. A las 7 y 43, la tinerfeña Andrea González, presa en una cárcel venezolana, recibe hoy el premio Zájarov. El Parlamento Europeo la ha premiado por su libertad de conciencia, considerándola una presa política. Y estaremos ahí con Mildred, en directo desde Caracas. Le contamos todo lo sucedido con esta Canaria. Y a las 7 y 56 verán estas sorprendentes olas congeladas. Sí, sí, son olas que se congelan al romper. Es una de las imágenes que forma nuestro mundo insólito de hoy, donde les mostraremos las escenas más sorprendentes recogidas por el mundo. El Principito, escríbanos un WhatsApp al 699-500-944 y al final del programa podrá ganar dos entradas para ver la obra del Principito en Las Palmas de Gran Canaria. La pregunta era, Roberto Robeca, ¿en qué año se publicó El Principito? Que no deje escucharla bien. Pues ya lo sabemos. Ya lo sabemos. Y el tiempo, que continúa inestable, con lluvias débiles, con rachas fuertes de viento en el norte de las islas y además con aviso amarillo por Malamar. Bueno, vamos a conocer los avisos del tiempo. Dani, ¿qué tiempo hace por ahí? El tiempo en Gran Canaria tiene nombre propio aún y se llama Ana. Esa borrasca que azotaba el archipiélago canario y que parece no querer irse. Altas ráfagas de viento y sobre todo el litoral. Como podemos ver, aún en esta avenida marítima de Las Palmas de Gran Canaria, donde nos encontramos, pues el mar está bastante revuelto todavía. Ya ha estado revuelto durante toda la mañana e incluso ha tenido que cerrar el carril derecho. Este carril que vemos aquí, que ahora están los coches circulando con total normalidad, estaba cerrado durante gran parte del día y la policía local lo cerraba para que las olas no llegaran a la carretera. Ráfagas de viento altas, notable descenso de la temperatura. Eso sí, vamos a ver las consecuencias que ha tenido esa borrasca en Gran Canaria. Esto es lo que pasaba justo esta mañana cuando llegábamos Nacho y yo en el coche a la avenida marítima de Las Palmas de Gran Canaria. Nos encontramos en la avenida marítima de Las Palmas de Gran Canaria. Estamos entrando en la capital y como pueden ver, el carril de la derecha está completamente cerrado. No sabemos por qué, así que vamos a averiguar el motivo de que esté cerrado este carril derecho de la avenida marítima y que solamente se pueda circular por el del centro y por el de la izquierda. Nos encontramos en el carril derecho de la avenida marítima que como ven está completamente cerrado. El suelo está mojado y no es porque haya llovido. Fíjense hasta dónde está mojado y es que hasta ahí ha llegado una ola. Es que se están alcanzando olas de hasta 5 metros de longitud debido a la resaca de esa tormenta denominada ANAC. No pasa nada, si nos mojamos un poquito no pasa nada. No, pues ten cuidado, a ver si te va a llevar una ola. Venga, hasta luego. Gracias. Bueno, ¿usted no tiene miedo a este oleaje? No, pues yo vivo en la orilla del mar y no tengo ningún problema. ¿Ya lo ha hecho a otras veces con este gran oleaje montar en bicicleta por aquí por la avenida marítima? Sí, 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 claro. Nada, pues tenga mucho cuidadito. Venga, vale, gracias. Muchas gracias. Vale, hasta luego. Pues ya ven, gente valiente que a pesar de este oleaje y de que esté el carril de la derecha completamente cerrado para el tráfico, pues que deciden coger su bici y caminar por esta, mejor dicho, montar por esta avenida marítima de Las Palmas de Gran Canaria. Nacho, aquí arriba y es que me encuentro en el puesto de socorrista de la playa de La Garita en el municipio de Telde y ustedes dirán, ¿qué hace Dani ahí? Pues bien, se los voy a contar y es que la tormenta Ana tuvo muchas consecuencias y una de ellas fue en este puesto de socorrista porque debajo de mí, justo aquí, en este pared, hay un emisario y cada vez que llueve, cada vez que hay una tormenta de este tipo, pues esto se llena de aguas residuales. Fíjese en el socavón que provocó esa tormenta y que esto todo tendría que ser arena. Como pueden ver, todavía quedan restos de esa basura. Mira, entre esas cosas está, encontramos aquí un calcetín. Lo vamos a poner por aquí para tirarlo a la basura y es que esto tendría que ser arena completamente, no debería de existir este socavón que se produce cada vez que llueve y es una de las consecuencias de esa tormenta denominada Ana y que azotó al archispielabo canario. Bueno, nos encontramos en el bar El Timón y otra de las consecuencias de esa tormenta Ana fue el toldo que te lo rompieron, Paco, La tormenta. Sí, tuvo un tiempo bastante fuerte, el viento pegaba pero que era increíble por eso tenemos todas las mesas y esto la tenemos recogida porque partió, me partió el toldo esta parte de aquí, me partió aquella parte, aquella de enmienda ya y no puedo colocar las mesas porque se las lleva el viento y prácticamente ha sido dos o tres días imposible de poder montar la terraza porque no podíamos, el templo era tan fuerte que, vamos, te llevaba, tenías que agarrarte porque era increíble. En el toldo, vamos a ver el toldo porque lo partió literalmente. Lo partió aquí arriba, lo veis, y es de estos de acero y me lo partió entero, las dos, las dos, las dos para y el otro lado también y claro, estábamos ahora con unas sombrillas y no sé, y a arreglarlo porque esto es todo de dinero y el tiempo tampoco nos acompaña como... Y aparte del toldo, algún que otro desperfecto, las sillas en el suelo, me imagino. las sillas las tenemos que recogerlas en la arena, las mesas volcadas, tener que recoger todos los toldos rápidos porque gracias a Dios que partió este sol y aquí lo pudimos recoger a tiempo, me entró bastante agua porque aquí abajo tengo un almacén y me entró agua por las escaleras para abajo porque... ¿Vamos al almacén te parece? Vamos, vamos, vamos. Venga, vamos por allá. Bueno Paco, estamos en las escaleras del almacén y es que por aquí entraba el agua el día de la tormenta, ¿no? Sí, el agua entraba porque estábamos en un tiempo de sur y claro, empezaba el agua a entrar, a entrar, en la altura llegó más o menos aquí. ¿Hasta aquí entraba el agua? Entró el agua, me desbordó todo esto de aquí abajo y entró dentro del almacén. ¿Vamos al almacén? Sí, vamos, para abajo. Lo que provocó el agua. Esto aquí dentro, como ahí podrás ver, los carteles estos están del agua, miren cómo se me han quedado todo lo que tenía. Para mí, para un pequeño empresario, pues, aparte del tordo y todo lo que me ha pasado, esto ya, en valga la redundancia, pues... Se van a acordar de Ana, ¿no? Sí, nos acordamos de Ana y los apellidos, sí, por supuesto, vamos, no se nos olvidarán la vida. Y nos vamos hasta Tenerife. Alberto, ¿qué tiempo a la mañana hay? Pues sí, efectivamente, en el día de hoy hay que decir que van a bajar las temperaturas, sobre todo de cara a mañana las mínimas, aunque es cierto que en ciertas partes, por ejemplo en Santa Cruz, van a subir las máximas y es que la borrascana, la ciclogénesis explosiva que ha azotado al archipiélago, parece que poco a poco va a ir descendiendo y que por lo tanto eso va a provocar que tengamos en Tenerife una estabilización, por así decirlo, de todas las temperaturas. Unas temperaturas que por cierto, de cara a mañana van a ser las siguientes, por ejemplo en Santa Cruz de Tenerife van a asilar entre los 18 y los 22 grados, por su parte en Guimar entre los 13 y los 20, a su vez en el puerto de la Cruz donde nos encontramos en el día de hoy, aparte con este paseo tan navideño que tenemos por aquí, entre 16 y 20 y finalmente en Guía de Isola las vamos a tener en unas temperaturas que van a asilar entre los 11 y los 20 grados. ¿Qué significa todo esto? Que ya de una vez por todas hemos conseguido que las temperaturas aunque sean muy frías vayan poco a poco normalizándose y nosotros de hecho ya tenemos hasta calor, ¿no? Es cierto que llevamos hoy doble forro, pero lo cierto es que ya vamos teniendo poco a poco más calor incluso después de el día que hemos vivido hoy tan frío estando en ciertos lugares como por ejemplo el Teide que lo van a ver ahora de inmediato y demás. Lo dicho, también hay que decir que vamos a tener cierta nubosidad en una parte importante de la isla para mañana que va a ir poco a poco desapareciendo a medida que pase el día sobre todo en cumbres centrales y en vertientes sobre todo este y oeste de Tenerife y además al mismo tiempo hay que decir que vamos a tener en Tenerife unas temperaturas que ya van a ser totalmente normales. Por cierto, la fortaleza que ha presentado en el día de hoy la costa es decir, ese mar de fondo por el cual la Agencia Estatal de Metrología había decretado ese aviso amarillo ese nivel amarillo de alerta hay que decir que también va a ir desapareciendo poco a poco. En cualquier caso vamos a ver lo que ha pasado en el día de hoy hemos estado en el Teide y fíjense cómo lo hemos vivido. Vean. Niebla y es que estamos subiendo hacia las cañadas del Teide y cada vez que subimos se va espesando más es decir, está la zona bastante peligrosa y sobre todo porque la espesura de la niebla es bastante amplia. Está lloviendo además son gotas que están cayendo con cierta fuerza son gotas bastante gordas y bastante frías lo cual significa que estamos llegando ya a temperaturas muy bajas cuando estábamos aparcando por aquí estábamos aproximadamente 6 grados lo cual significa que a poco que sigamos subiendo vamos a seguir encontrando cada vez gotas más fuertes e incluso podríamos incluso encontrar algún granizo. Vamos a seguir subiendo queremos que lo vean vamos hacia el Teide y fíjense vemos como hay rocas derribadas en medio de la calle como todo está un montón de vegetación tirada por el suelo vamos a apartarnos de la carretera un momentito no vaya a ser que nos atropellen muchísima vegetación tirada por el suelo como pueden ver el viento ha sido muy fuerte ha levantado todo esta piedra que yo creo que ahí podría causar algún que otro estrago y sobre todo fíjense la niebla que hay no sabemos lo que nos vamos a encontrar en el Parque Nacional del Teide pero fíjense la niebla tan espesa que hay para seguir subiendo por la carretera de la Esperanza acompáñennos con frío niebla y un viento brutal no los 100 km por hora que se registraron ayer aquí en el Observatorio Atmosférico de Isaña sino estaremos en torno a los 60-70 porque lo cierto es que está apretando bastante el viento la niebla como pueden ver salen rayos de sol de forma esporádica pero estamos aquí en Isaña lugar en el que ayer se registraron unas rachas de viento que superaron el récord el límite de Canarias en toda esta borrasca Ana ahora como ven siguen los coletazos de esta cola de esta borrasca con mucho viento con mucho frío y nosotros de camino al Teide síganos pues bien hemos llegado al Teide y aunque se ha disipado como pueden ver las nubes hace un viento tremendo tanto es así que hoy el teleférico no ha abierto es más fíjense ahí están las cabinas están guardadas en su hangar para que no pueda salir a operar con este viento sería muy peligroso que por estos cables transcurriese lo que es la excursión del teleférico mucha gente se está dando la vuelta y es que ha venido aquí ya con el ticket seguramente pagado para llevar a cabo la subida al pico al punto más alto de España pero no lo han conseguido en el día de hoy hace mucho frío estamos en torno a dos grados y medio es la temperatura que tenemos en este momento y estamos aquí con un chico de Manchester que yo creo que acaba de llegar a Tenerife porque fíjense que no lleva ningún tipo de ropa para cubrirse del frío su nombre es Martin y le vamos a preguntar exactamente si tiene frío o no Martin buenas tardes ¿estás frío? sí, un poco frío definitivamente pero las vistas son fenómenes bueno, Martín que nos ha atendido nos ha dicho que las vistas son preciosas que para otros días si va a traer otro tipo de atuendo sobre todo para venir aquí que va a volver pero bueno esas son las declaraciones de un chico de Manchester recién llegado a Tenerife así que lo dicho ¿tenemos frío? sí, pero de momento no hay nieve con Itaiza nos vamos hasta Lanzarote ¿qué tiempo va a ser por ahí? ay, ¿qué tiempo era mañana en Lanzarote? eso me estoy preguntando yo y estoy aquí yo mirando a ver si mañana puedo sacar mi yate para dar un paseo en esta isla tan maravillosa pero yo no sé el tiempo que va a ser mañana espérense que le voy a preguntar a Itaiza oye Itaiza tú sabes el tiempo que va a ser mañana ¿me lo puedes contar? bueno, espérate tranquila mi niña que mañana vas a poder salir con tu yate tú por eso no te preocupes bueno, pues les cuento a ustedes también por si quieren aprovechar y venir a visitarnos y es que mañana Lanzarote parece que vuelve la normalidad cielo poco nuboso llegándose a despejar incluso con alguna nubosidad a final del día las temperaturas con muy pocos cambios en las mínimas y en las máximas incluso dice que comienzan a subir aunque sea un poquitito porque el frío se nota además y muchísimo el viento soplará del nordeste moderado y disminuyendo esas rachas ya a finales del día de mañana jueves las temperaturas en el recife continuarán entre unos 14 de mínima y 21 de máxima en Teguise 14 de mínima 19 de máxima y en el municipio de Yaiza 14 de mínima y 20 de máxima hoy aquí en la isla de Lanzarote hemos recorrido casi toda la parte de el norte y es que la resaca entre comillas de la borrasca ha dejado todavía y mucho además muchísimo viento siguen hoy esta misma mañana continuaban esas rachas fuertes de unos 75 y casi 100 kilómetros por hora y sobre todo también ese aviso amarillo en los fenómenos costeros con un oleaje también además impresionante es lo que hemos vivido esta misma mañana y es lo que van a ver en el siguiente vídeo tras la resaca continúan las fuertes ráfagas de viento en esta isla de Lanzarote lo estamos comprobando están viendo como la arena traspasa totalmente la carretera además al fondo vemos a varios ciclistas y a los vehículos también caminando por esta zona hace tan fuerte el viento que la arena incluso se nos pega a la cara se nos mete en los ojos y también nos golpea parte de el cuerpo nos golpea con muchísima fuerza además nos llega de lado no aguanto ya casi ni las lentillas me he puesto salvavidas porque hoy ni de broma me meto en el mar entre las rachas fuertes de viento que están haciendo y la mala mar que hay como pueden estar comprobando olas de hasta casi 4 metros además hay muchísima muchísima fuerza dentro de la mar incluso casi toda la isla está con bandera roja es el oleaje grandísimo que hay ahora mismo en esta isla de lanzarote aún así los surferos se han atrevido a coger olas barcos en la avenida marítima lo nunca he visto no están en el mar están en esta acera donde pasa la gente porque porque miren ustedes como está la mar estoy con daviel es el presidente de la asociación de pescadores de aquí buenas tardes buenas tardes que tal cuantos días llevan sin salir a faenar le llevamos tres días ahora desde el domingo que fue la última vez que salieron y ahora cuando se espera que puedan volver a retomar yo creo que el sábado el domingo una semanita que ha venido el temporal y nada son ley de vida que vamos a hacer por ejemplo ustedes ahora mismo durante toda esta semana de que viven de nada de nada de que vamos a vivir de lo que hemos cogido atrás nada más ¿cuál es el tipo de pescado que se suele coger por esta zona? hombre por esta zona lo típico es vieja gallo merluza bocinegro es bueno es rico en toda clase de pesca y desde el lunes por la noche continúa este fuerte viento otra de las consecuencias que nos ha dejado esta borrasca y es que desde el lunes por la noche las palmeras no paran de saludarnos cada vez que pasamos y es que siguen esas rachas fuertísimas donde quiera que nos pongamos y ese viento además que se está notando ahora mismo en estas palmeras vamos a la Gomera Sofía ¿qué tiempo a la mañana hay? buenas tardes canarias pues hoy lo que hemos tenido en la Gomera ha sido de nuevo mucho viento también hemos tenido lluvia sobre todo en la cara norte de la isla y en el parque nacional de Garajonay efectivamente en el bosque del cedro donde hacía falta mucha agüita pero ahora mismo en San Sebastián de la Gomera lo que más notamos es viento que además continuará mañana fíjense bueno según vengan las rachas de viento se mueven los árboles la decoración navideña es una de las cosas que más se mueven y fíjense en esta terraza que hay por este lado de la calle que está completamente recogida porque por causa del viento esas rachas que vienen de repente no se puede tener las sillas y las mesas por fuera ni siquiera se puede estar sentado porque se te caen los vasos los platos las servilletas salen volando fíjense los pelos de loca que tengo yo toda la semana una de las consecuencias de este temporal han sido pues las imágenes que han publicado hoy el ayuntamiento de San Sebastián de la Gomera con ese césped artificial en el estadio de fútbol en el campo de fútbol que el viento ha levantado el viento y la lluvia de hecho esta tarde pues como ven en esas imágenes se han tenido que suspender los entrenamientos porque el césped no estaba en condiciones hasta que lo arreglen también el tejado del polideportivo ha sufrido algunos desperfectos por causa del viento pues las tejas se han movido y hay que arreglarlas por seguridad de que no caigan encima de alguien imagínense las rachas de viento tan fuertes que han hecho para que esto ocurriera y bueno para mañana intervalos nubosos también probabilidad de lluvias pero menos que estos días y temperaturas entre los 16 y los 22 en San Sebastián más frío en Hermigua y en Vallehermoso hoy hemos medido también las consecuencias de ese derrumbe del que ayer hablábamos sobre el tanatorio municipal de Valle Gran Rey y esto es lo que nos contaban han caído enormes riscos ayer por la mañana sobre el tanatorio municipal de Valle Gran Rey aquí el tanatorio de Guadá destrozando sobre todo la parte trasera del edificio vamos a verlo de cerca entramos ahora al tanatorio municipal de Guadá aquí en Valle Gran Rey para que vean el estado de cómo ha quedado el edificio en su interior vamos por este lado primero para que vean no se puede distinguir la piedra de 6 metros de ancho que veíamos antes ese gran risco pero sí podemos ver a través de este agujerito que es donde estaban los baños porque esta puerta estaba cerrada pues que ahí es donde se destrozó esa zona y justamente por el otro lado es donde tenemos la otra roca de los 3 metros de ancho Omar si puedes enfocar a esa zona para que se distinga ahora que es de día cómo se destrozó toda la pared fíjense la cantidad de piedras de hormigón de restos de paredes y de sillas destrozadas que quedaron aquí dentro y además imagínense el golpe que tuvo que haber sido tan grande que el tanatorio quedó por dentro lleno de polvo completamente no solamente los sillones y las sillas sino también el ataúd vamos a hablar con una persona que parece que vio algo del derrumbe Rodrigo ¿qué tal? hola ¿qué tal? bueno dice que viste caer las piedras sobre el tanatorio si bueno yo he pasado con el coche y justamente yo pasando noté como un desprendimiento y se balanceó el coche y miré por el retrovisor y está la carretera y todo una polvacera enorme o sea que justamente pasabas por ahí cuando se desprendió todo si ¿y qué es lo que notaste? ¿cómo que se te balanceó el coche? un terremoto parecido un ¿del golpetazo tan fuerte? si del golpe en la carretera tembló y un sonido una estruenda o sea que te asustaste si hombre ¿y tú habías pasado ya justamente en ese momento o estabas pasando? no ya había pasado porque dice que llegaron rocas hasta la carretera si 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 realmente te salvaste una suerte increíble la verdad Maricruz una pregunta ¿qué hace ahora la gente de Valle Gran Rey con sus muertos si el tanatorio está destrozado? hombre ahora utilizaremos el tanatorio de la parte de aquí abajo del pueblo hasta ver si piensan arreglarlo pero yo creo que eso más vale buscar otra zona donde hacer otro tanatorio porque ya esta no es la primera vez esta es la tercera vez y yo esta mañana cuando lo vi impresionante como quedó ese tanatorio impresionante sobre todo la zona de atrás hay una piedra de unos 6 metros de ancho es que no dejó ni un plato en la cocina rompió toda toda la cocina quedó yo estuve esta mañana que estaban allí unos chicos mirando una cosa y entré y yo muy fuerte una impresión muy fuerte y menos mal que no había nadie que no había duelo porque si eso es así una desgracia para ver parroquia los santos reyes pues parece que debe ser por esta zona de aquí la parte trasera de la parroquia efectivamente aquí parece ser que en esta puerta tenemos otro tanatorio disponible ahora mismo está cerrado como pueden ver pero afortunadamente pues si alguien se muere si alguien fallece en este municipio tenemos alternativas pues la lluvia parece que está volviendo a ser acto de presencia en La Palma Darío ¿qué tiempo va a ser hoy y mañana por ahí? bueno pues el tiempo para mañana tanto en El Hierro como en La Palma va a estar previsiblemente mejor que hoy por lo menos no vamos a tener esa alerta amarilla que teníamos de fuertes vientos y fuertes lluvias como ven aquí en La Palma ahora mismo está lloviendo algo pero se prevé que a partir de esta noche ese aviso esa alerta amarilla pues cese en la isla del Hierro vamos a tener mañana poca nubosidad van a estar los cielos prácticamente despejados y las temperaturas van a ser más o menos iguales a las que hemos tenido hoy eso sí el frío no va a irse rápidamente de Canarias tenemos como ven esas temperaturas máximas que las vemos ahí en el municipio de Frontera y las mínimas de 11 grados en el municipio de El Pinar aquí en La Palma ya decimos que durante el día de hoy ha estado lloviendo de forma intermitente fuerte en muchas zonas también ha habido muchísimo viento y el estado del mar ha estado pues prácticamente en todas las costas de la isla ha estado muy mal el mar para mañana se prevé que ese aviso amarillo por fuerte oleaje descienda con lo cual el mar va a estar mejor que en la jornada de hoy vemos gente por aquí con paraguas pero a partir de esta noche pues mejorará ese tiempo decirles que las temperaturas vemos ahí esos 21 grados de máximas en Santa Cruz de La Palma y las mínimas marcadas por esos 10 grados que vemos en el municipio norteño de Punta Gorda yo quiero vamos a preguntar porque aquí dentro hay gente que está resguardada de esta lluvia que está empezando ahora yo no me he traído nada para resguardarme de la lluvia también tengo que decirlo vamos a ver esta señora a ver si ven José por aquí buenas noches que me meto yo delante de la cámara ahora está cayendo unas gotitas ¿no? esta mañana con ese viento y ese frío ¿usted lo ha pasado bien? yo lo he pasado bien espléndidamente y porque no tengo frío porque no estoy ni friolera no veo que la palmera se mueva una hoja yo la veo ahí con poco abrigo no, yo lo tengo frío si una palmera no se mueve ni una hoja ahora ya no pero esta mañana sí que ha hecho bastante viento pero hoy no porque esta noche está espléndido esta noche ahora un poquito de lluvia ahí bueno ¿y cómo lo ha pasado esta noche de lluvia y fuertes vientos esta noche anterior? no porque anoche me quedé en casa me quedé en casa viendo la televisión que acostaba con una manta qué mejor plan qué mejor plan para pasar una noche de viento y frío que abrigaditos en casa ¿verdad? digo yo y algún algún pucherito algo calentito no hay nada como unas judías canelas con unos fideos un ranchito los ranchitos los ranchitos son los que calientan qué hambre yo tengo que decir que anoche después de que bajamos de ese roque de los muchachos que estaba a menos 3 grados yo llegué a casa y tenía una sopita calentita que eso viene vamos ¿verdad? una sopita calentita lo consome bueno bueno nosotros yo tengo que decirles que ahora mismo está aquí la gente bueno vamos a asomarnos muchas gracias vamos a asomarnos por aquí para que vean porque vamos a darle paso a un vídeo que hemos hecho esta mañana hemos estado por aquí por la palma recorriendo algunas zonas y viendo cómo afectaba ese viento y ese mal estado del mar a la isla vamos a ver este vídeo que tenemos preparado dentro vídeo flotadores para sombrillas de playa con este viento y este frío vamos a ver ¿qué tal? bien mira ¿están vendiendo mucho ahora? un poquito muy flojo mucho flojo en este momento porque el tiempo es malo un poquito para eso mire ¿no tiene miedo que el viento le lleve las cosas? no gracias a Dios nada porque aquí el viento no pasa nada bueno pues nada pues le dejamos ahí colocando las cositas como ven así están las costas en la isla de la palma aquí en esta playa no hay nadie y es que además de que el mar está malo hay mucho frío y mucho viento usted es turista ¿verdad? sí ¿se esperaba este tiempo? la verdad que no vine en busca de calor bueno ¿cuándo se va? mañana a mediodía bueno vamos a rezar a ver si de aquí a mañana hay algo de calorcito oye bueno bueno con este tiempo vemos que están llegando turistas a la palma los pobres han elegido mal día hola ¿se puede? ¿qué tal? señora adelante asómese asómese usted están aquí quedándose unos días ¿verdad? sí vinimos unos días por el puente ¿y cómo lo están pasando con este viento y este frío? pues bien pero por la noche en la caravana ya es un poquito peor movidito movidito como el viento bueno hay alguien en la terraza y por aquí yo veo que ustedes están tomándose una cervecita con este frío ¿cómo se puede estar tomando una cervecita? ¿es que va a hacer frío? ¿usted no tiene frío? no aquí hace siempre calor ¿de dónde es usted? de Zaragoza a mí sí que hace frío ya decía yo esto no es nada mira qué solecito vamos a ver si en la peluquería dicen lo mismo venga con este viento con este tiempo viene mucha gente a peinarse sí, sí, sí viene un montón de gente la gente se ve que en su casa se aburre y viene a que nosotras las atendamos pero vamos a ver si tú sales fuera no se te estropea el peinado con esta lluvia ellas buscan solución nosotras le damos alguna capa o algo ellas buscan solución y se van guapas a su casa mira cómo tengo el pelo yo ¿tú crees que me podrías hacer algo? claro, una queratina un derri unas mechas ¿pero para el viento? bueno, para el viento mejor vamos a dejarlo hoy así y cambiamos otro día ¿vale? bueno, vamos a ver cómo están cómo han sido las ventas estos días aquí muy buenas muy buenas igual como antes y muy contenta yo sé veo que haces chocolate calentito ¿se han notado las ventas del chocolate calentito? hombre probablemente que necesitaría necesitaría más publicidad para que la gente conoce a que hago una de los mejores chocolates calientes pues prepárame uno ¿qué vamos a hacer? y debería debería pedirlo así con mucho gusto prepáreme prepáreme uno vale, ok y en Fuerteventura Daniel ¿qué tiempo hará mañana ahí? pues mira aquí estoy pensando si mañana yo la falúo al mar o no porque la verdad que ha estado el mar revueltito hoy bastante ahora si la decisión la tengo que tomar esta noche ya les digo que ni me muevo de aquí que mañana me voy a la pescadería me compro una viejita y me la hago a la espalda y acabo antes porque fíjense si hace fresco viento y algo de frío que estamos en la avenida marítima de Puerto Rosario y no hay ni un alma algún despistado pasa de vez en cuando haciendo ejercicio pero poco más a ver si salto yo el muro que yo no soy roce que es una gacela para correr bueno contarles que mañana se prevé que de nuevo estén los cielos despejados es decir buen tiempo en cuanto al cielo pero las temperaturas van a seguir igual 22 como mucho y 13 de mínima que como decía un extranjero amigo mío ayer el frío de ustedes de los canarios 13 grados eso para nosotros es tremendo ya los vientos van a seguir soplando del nordeste moderada así que precaución el viento va a ir aflojando y parece que se acerca el tiempo algo mejor eso sí la bufanda no hay que quitársela es el tiempo que hará mañana en Canarias muchas gracias Daniel bueno a lo largo del día saben ustedes que estamos con un sorteo para ganar dos entradas para la obra del principito hemos hecho una pregunta que ustedes pueden contestar a lo largo del programa la pregunta es pues exactamente en qué año se publicó el libro del principito vamos a conocer a ver si tenemos ganador venga a ver si tenemos ya la llamada hay mucha gente que ha mandado whatsapp hola buenas tardes hola buenas tardes hola como se llama pedro alemán pedro sabe usted muy bien sabe usted en qué año se publicó el principito sí vamos allá qué año el 6 el 6 pero 56 36 46 mire de abril de 1943 bien correcto pues ha ganado usted dos entradas para poder ir al teatro guiniguada al estreno de esta fantástica obra del principito enhorabuena felicidades peces de la compañía traps o teatro una maravilla eh verán les queremos hablar de andrea gonzález así es tiene 31 años nació en venezuela pero emigró a tenerife con su familia está presa en venezuela hoy debería estar en estrasburgo recogiendo el premio zájarof el parlamento europeo la ha premiado por su libertad de conciencia y también considerándola lo que es una presa política andrea gonzález cumple cautiverio en el sebin desde agosto del año 2015 bueno pues a la vuelta de publicidad conectaremos con mildred en caracas en venezuela y conoceremos la historia de esta tinerfeña que además expresa política sí pero además también tendremos más cosas a un trío que se llama Belayo va a estar con nosotros está compuesto por tres tenores canarios Iván Montes de Oca Héctor de Armas y Omar Betancor nos van a interpretar una canción en directo nosotros volvemos enseguida hasta ahora maza panes polvorones turrones peladillas estamos sorteando en televisión canaria 10 magníficas cestas de navidad cortesía de tu trébol hipermercados quieres llevarte una casa pues anímate y participa solo tienes que llamar al 905 44 55 89 o mandarnos un mensaje de texto con la palabra trébol al 23 666 el coste de la llamada son dos euros y uno con 23 el mensaje disfruta de estas navidades con televisión canaria bienvenidos de nuevo aquí seguimos queremos que vean la imagen de esta mujer es Andrea González tiene 31 años ella nació en Venezuela pero emigró a Tenerife con su familia y ahora está presa en Venezuela hoy debería estar en Estrasburgo recogiendo el premio Sáhara el Parlamento Europeo la ha premiado por su libertad de conciencia considerándola lo que es una presa política Andrea González cumple cautiverio en el Sevin desde agosto del año 2015 Buenas tardes Mildred Buenas tardes Canarias Mientras este miércoles se entregaba en Estrasburgo el premio Sáhara Tres venezolanos Lorenz Saler Alfredo Ramos Daniel Ceballos y una tinerfeña Andrea González cumplen un día más recluidos en la sede del servicio bolivariano de inteligencia Sevin en la ciudad de Caracas hemos intentado conversar o tener contacto con Andrea González pero los funcionarios del Sevin nos los han impedido nos dicen incluso que no podemos hacer tomas cerca de esta prisión política pues podrían arrestarnos Mildred la tinerfeña Andrea González lleva recluida allí desde agosto del año 2015 conocemos la situación de las cárceles venezolanas y estamos preocupados aquí sabemos poco sobre esa prisión como la futurista cárcel donde se encuentra recluida esta tinerfeña Andrea González sí así es esta es una construcción como pueden ver al final icónica de la ciudad de Caracas que inicialmente era iba a ser un centro comercial y terminó convirtiéndose en una improvisada prisión política allí han recluido a miles de venezolanos que salen a protestar en contra del gobierno de Nicolás Maduro este es el caso también de Andrea González como les dije anteriormente ella se encuentra allí desde agosto del año 2015 y la vinculan al caso de una mujer que fue descuartizada ese año durante las protestas en donde dos hombres infiltrados en la oposición confesaron que la habían descuartizado que la habían asesinado y los hicieron grabar un video allí mismo en esta cárcel política culpando a cuatro personas más entre ellas esta tinerfeña que tiene 31 años y es considerada como un preso político este caso continúa digamos congelado como muchos otros de los casos políticos que hay en Venezuela en donde no hay avances hemos intentado también conversar con uno de sus abogados y nos dicen que no hay prueba alguna que pueda vincular a Andrea González con este asesinato solo unos videos de los que participaron en este asesinato que los hicieron como les dije grabarlos y confesar que habían cometido este homicidio sin embargo hasta ahora no hay más detalles sobre esta situación porque se ha mantenido muy bajo el perfil pero lo cierto de todo esto es que esa sede del helicoide no cumple con las condiciones adecuadas para mantener a ningún ser humano encarcelado son celdas improvisadas hay estructuras que no se terminaron de construir y por supuesto estas personas también pasan tiempo aislado a veces no los dejan ver a sus familiares incluso tampoco a sus abogados nuevamente gracias Mildred por esta información que sabemos que en muchos casos te juegas la vida todo hay que decirlo ahora mismo en Venezuela recibimos en esta mesa Vanessa González y a Laura Verde muchísimas gracias a las dos por estar aquí bienvenidas les preguntamos cuál puede ser la respuesta del gobierno de Maduro a este reconocimiento que le hace hoy el Parlamento Europeo a Andrea Vanessa mira yo creo que todo esto es como una cortina de humo vale porque la misma periodista lo está diciendo no nos dejan ni siquiera entrar vale al helicoide que le dicen porque es una cárcel improvisada no tiene las condiciones imagínate desde el 2015 en qué condiciones físicas y de salud se puede conseguir Andrea madre mía no no debe dar ni siquiera la luz del día no tiene ni siquiera el acceso a las familiares sabes que yo creo que todo esto es para quitarle prioridad a los asuntos verdaderos del país vale y enfocarse un poco en esto pero en realidad es totalmente incierto Laura que comentan los venezolanos mucha gente que tú conocerás de este lugar que comentan de él mira de este lugar sencillamente es un lugar que se ha creado para meter preso privar de libertad a muchos venezolanos se conoce desde el 2014 al 2017 en todas las manifestaciones que han ocurrido en nuestro país hay muchos presos políticos perseguidos tanto alcaldes gobernadores como tanto alcaldes como gobernadores como personas que han salido en esas manifestaciones y de Andrea que te comentan porque entiendo que Andrea es un caso que también se conoce muchísimo si bueno es un caso que se conoce dentro de Venezuela creo que a nivel internacional se ha dejado se conoce como debería de ser creo que las instituciones españolas y el gobierno español debería de dar a conocer un poco más de este caso y apoyarnos muchísimo porque siento que no se está haciendo el debido seguimiento es española es española yo quería decir efectivamente lo que están diciendo las señoras que han venido invitadas y que conocen mucho el tema que España debería en estos momentos activar todo lo que su ordenamiento jurídico le permite y es mucho lo que no se puede comprender es que esto que se viene denunciando ya desde que la detuvieron y la situación que está viviendo Andrea desde España también no nos hayamos movido y yo creo que de verdad hay que empezar a plantearse hay que empezar a plantearse sin lugar a dudas porque por lo que me han comentado no ha recibido en el último año ni siquiera le han permitido recibir a su abogado creo que físicamente está muy deteriorada se vulneran muchos derechos entonces estamos hablando de que hay pero que hay una legislación internacional que la apoya y una legislación española que la apoya y ella es española pero Nardi que esta joven tener feña durante un año es normal chicas que no puede recibir un abogado ¿vale esa? es normal no es normal ¿vale? pero para el gobierno es normal pero allí es lo habitual es lo habitual es curioso porque el helicoide es una construcción de un dictador Pérez Jiménez estaba abandonado durante mucho tiempo y ahora se ha construido una prisión solamente para meter a todos los que están en contra del gobierno tanto de Chávez como de Maduro bueno construir bueno construir exacto digo adaptarse porque aquello estaba abandonado y es verdad que decían que era un centro comercial ¿y qué podemos hacer para ayudar a esta Tinerfe? no no es que lo que dice Nardi es verdad hay un tribunal de derechos humanos internacional que debería actuar en este momento y España debería actuar porque es española y además tiene un reconocimiento europeo en estos momentos hay que aprovechar ese reconocimiento para las acciones digo que hubo un tiempo en el que cuando no se contaba con la graciosa se decía que las canarias eran ocho islas y se contaba después de las siete Venezuela que Venezuela fuera entonces para nosotros pues la balsa de salvación porque cuánta pobreza se remedió y ahora ahora resulta que es motivo de esclavitud de prisión es decir lo que fue Venezuela y lo que es Venezuela ahora da pena que la dictadura o tú es así de esta forma tan irracional ¿no? porque es que esto no tiene sentido esto es humanitario y no ser a esa mujer hay que devolverla y no es curioso que aquí se premia lo que allí se castiga es un mundo al revés aquí y toda Europa aquí premiamos bueno Europa por supuesto allí y allí en concreto en Venezuela lo que pasa es que hay también una cuestión que Maduro no respeta ni siquiera las autoridades españolas ni respeta a las europeas ni respeta nada o sea es decir tenemos un grave problema de intervención en ese país es decir la justicia puede decir lo que quiera pero la europea y la española de hecho le han dado un premio y eso no es reconocido por Maduro tiene un grave problema este país pero eso debería producir una reacción si este señor como dirigente no respeta los derechos internacionales oiga desde Europa desde la ONU habrá que tomar medidas y fíjense que condiciones vive esta mujer estoy recordando una información ella comparte habitación con otras dos mujeres son tres además en una habitación de tres por cuatro pequeña y en las que hay solamente si no me equivoco y no recuerdo mal una litera una columna y poco más ahí viven tres mujeres yo me estoy temiendo independientemente de que de que tratándose de un país no alineado y con un presidente de esta calaña diplomáticamente poco hay que hacer poco se puede hacer así es verdad que debemos tenerla siempre en primera plana como se tuvo a Leopoldo López por ejemplo yo lo que me estoy temiendo porque el propio Leopoldo López en algún momento ha salido ha salido a la calle es que esta chica posiblemente esté en muy malas condiciones físicas y el régimen no va a permitir que veamos eso aquí hay una clave fundamental y es que con este sistema tratar con ello es complicado yo creo que visualizar lo que está pasando con esta chica con este premio es importante y detrás de esto están las autoridades es decir estamos hablando de una manera que no se han preocupado por ella yo creo que si hay una preocupación lo que pasa es que tratar con el régimen de Maduro es muy complicado por mucho que sea el régimen de Maduro aquí hay que plantear una cosa esta chica es tinerfeña esta chica es española y el gobierno español tendría que tomar medidas como las ha tomado en otros casos en otros raptos que ha habido incluso de periodistas en Oriente Medio esto prácticamente es un rapto independientemente de que no se consiga nada pero hay que hacerlo claro ¿qué es lo que dices tú? que la salud física que debe encontrarse ella que no les es a ellos conveniente de que la entrevisten de que entrevisten a su abogado de que entreguen a su familia yo quería añadir algo los derechos que esta señora tiene como española le siguen y los puede ejercitar aunque viva en donde viva aunque viva vamos a ver unas imágenes que nos van a sorprender a todos que es precisamente donde se encuentra este enclave y donde ella está padeciendo al igual que otros muchos por desgracia esta situación ahí lo pueden ver un centro comercial un centro comercial iba para centro comercial estas son imágenes aéreas de esa cárcel futurista por llamarlo de alguna manera que iba para centro comercial Lito pero no lo que no podemos pretender es que ahora la justicia los tribunales internacionales intervengan en este tipo de cosas no nos olvidemos que Maduro no ha permitido un pasillo a la comunidad internacional para darle de comer a su gente o sea es decir si no le has permitido que coma la gente en Venezuela a través de la comunidad internacional esto vamos ni podemos soñarlo muy bueno lo que acabo de apuntar porque creo que podemos correr el peligro de magnificar la tragedia personal que lo es y hay que ser humano para comprenderlo pero es que la cuestión trasciende y se sale de esa cárcel porque es mayoritario el pueblo está sufriendo hambre persecución entonces lo estamos personalizando en una persona que es nuestra pero toda Venezuela está sufriendo fíjense como es la situación de grave que Mildred nuestra reportera en Venezuela había grabado imágenes de esta cárcel pues la policía local se ha percatado de ello le ha hecho que las borrara ha requisado la cámara y le ha amenazado con ir presa a ella también a esta cárcel futurista esa es la situación fíjense que situación tan grave mira yo digo que así como la periodista sufre de abusos ejerciendo su profesión muchos venezolanos también sufren estos mismos abusos por no tener un juicio por no tener pruebas suficientes para causarlo por una detención ilegal arbitraria porque a veces hasta es así y no y hay torturas de todo tipo que eso no lo sabe la gente dando pie a lo que tú estás diciendo hay que decir que este lugar es un simbolismo ahora mismo para los venezolanos de tortura de desgracia que recuerda en muchos casos a dictaduras como la de Pinochet en aquel famoso estadio principal de Santiago de Chile donde los llevan sin preguntarles encapuchados y desaparecen eso es lo que está pasando ahí pasa en este lugar Roberto y perdón un segundo lo triste y lo grave de todo esto es que todavía hay personas que apoyan este sistema porque nosotros estamos criticando libremente pero hay quienes muy bien Maduro lo hacen muy bien o sea es decir tiene quien y aquí en España si por supuesto que ahora vamos a aprovechar para explicarles lo que es un precio político si tú pudieras ponerlo yo creo que sería un gobierno que se ha caracterizado por enfrentarse al gobierno de los solanos y al gobierno español pero si tú pudieras poner y ha sido duro con él además como dice el caballero si tú pudieras poner a esa gente que apoya 15 minutos nada más para que vivan en Venezuela te aseguro que no los apoyan más seguramente bueno pues de que sí porque a veces por desgracia las cosas tienen un precio también es verdad y las personas todas tienen un precio yo sí les puedo decir algo disculpen Andrea por lo menos tiene este medio en el que podemos a lo mejor expresar la situación de ella actual muchos venezolanos dentro de Venezuela no lo tienen están dentro de las cárceles están apresados sin libertad sin poder tener a alguien que pueda hablar por ellos o abogar por ellos o sea yo creo que también eso es una de las cosas que se tiene que observar desde acá apoyar y desarrollar no solo eso y me pregunto ¿este mismo programa no lo estará fastidiando en el sentido que van a más a por ella? yo creo que no sinceramente creo que no creo que somos una puerta abierta a contar la verdad y eso es importante y que la gente se entere de la verdad que es lo que está haciendo con la Estad de Canarias la hermana de Andrea está ahora mismo en Estrasburgo y está recibiendo este premio este premio Saharoff en nombre de su hermana mañana estará aquí con nosotros en Buenas Tardes Canarias que bueno bueno lo contaremos mañana pero ahora lo que toca gracias a todos es recibir a Javi y su mundo insólito buenas tardes ya saben todos que estamos en Navidad y que pasa con la Navidad pues que nosotros comenzamos con los villancicos que ustedes nos mandan lo recordamos nos pueden mandar de cualquier forma de cualquier isla grabándose en la cocina en el baño en el salón con los amigos y con la familia ahora vamos a ver el villancico que nos ha mandado José y sus amigos desde la isla de Tenerife vamos cantemos somos siete sobre el mismo mar siete latinos de un solo curso llegó Navidad tú vas a poner la música a estas fiestas envíanos un vídeo por whatsapp cantando un villancico con tu familia o grupo de amigos y lo emitiremos en nuestro programa comparte con nosotros tu Navidad como me gusta esa frase comparte con nosotros tu Navidad y que lo puedan mandar y ya lo saben al 699-500-944 al whatsapp nos envían todos sus vídeos y ahora vamos a comenzar con esas imágenes insólitas que ocurren en el mundo entero por eso es mundo insólito vamos a ver a un indigente un mendigo que bueno pues iba pidiendo como suele pasar por desgracia en muchas ciudades del mundo iba pidiendo esto ha ocurrido en la India y fíjense lo que va a ocurrir él le pide dinero la chica le dice que no tiene dinero le pide limosna ella no tengo dinero solo tengo una tarjeta y lo único que hago es lo que decimos todos cuando no queremos dar dinero es lo que le está diciendo la chica pues atención porque este señor tiene resolución para todo vean vean le dice que tiene tarjeta y le saca un atáforo a mí esto me parece de verdad este señor este señor es la cara del señor y la cara de la de la chica es una broma pero que no no hay ninguna broma lo está diciendo directo no hay ninguna broma pero además se nota se nota en la cara a un indigente se nota en la cara del indigente que él estaba ahí que se queda como asombrado mira toma como que lo veía normal estaría cansado de que le dijeran ya no hay excusa ya no hay excusa ya no llevo caldería las tecnologías que llegan a todos los atractos sociales tienes razón Javier de barbaridad ahora vamos a ver algo que Nardi Nardi en su día me prometió que quería hacer paracaidismo y todavía lo tenemos pendiente tenemos que hacer a ver si tú te atreves a hacer lo que han hecho estas dos chicas ustedes saben en los parques de atracciones cuando te cuelgan y te lanzan así como si fuera una peonza pues esto es igual las chicas están al borde de un precipicio están ahí están asustadas y mira como ahí mira cuánto me dio quién de los que están aquí haría esto yo no eso lo hacía ahí me acuerdo eso lo hacía ahí sí al principio pero no pero es que fíjense lo lejos que se han ido es decir ella vamos a escucharlas como ahorita perdemos de vista de lo lejos que llevan imagínate que eso no se calcule bien la soga como se dice son baldos de tunera como se dice están en cuenca imagínate en república dominicana se hace en un bosque y va uniendo una liana con otra eso te dijeron eso te dijeron no eso lo vi yo vamos a ver ahora lo que escuchan olas congeladas y ustedes dirán olas congeladas sí sí esto ha ocurrido en Rusia llegan las olas a la orilla del mar y fíjense como llegan y se congelan para que esto ocurra este fenómeno ocurra tiene que haber una temperatura mínima de menos 10 grados porque llega el agua y automáticamente se congela qué bonito yo esto no lo había visto nunca qué precioso yo no le encuentro una utilidad para la cervecita y los mojitos los mojitos vete un momentito amarilla y pan y con un palito un poro y un poro con un palito sí 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 pero esto para el chilao al que vas a invitar a todo el equipo Roberto por supuesto para mí yo siempre lo he dicho sería un placer me encantaría no sé si se quedaremos todos pero vamos pero con la nevera que bastante fría está el agua la nevera y ahora vamos a ver si ayer veíamos galletas pues hoy vamos a ver masas de pizza o de pan y ustedes imagínense que están en un restaurante y el hombre va amasando a una velocidad super vamos super deprisa las masas de pizza y las va lanzando el cocinero pero esto qué es pero es que ni mira fíjense que las lanza y el hombre no mira no gira la cabeza para nada en ningún momento gira la cabeza pero esto qué es te enteraste mira como dice la muchacha te enteraste pues esto ocurre también en la India y ahí están acostumbrados va amasando las masas se las da y fíjate que pasan los camareros por todos lados pasan y nadie dice nada porque debe ser algo muy normal hombre si pasas y te da si me da hombre si pasas y te da pero se te queda pegadito en el ojo ay mira este video que viene a continuación quiero que se fijen muy 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 bien ¿por qué? porque el que viene a continuación lo hemos titulado atropello no existe ¿por qué? porque es un chico que hace como malabarismo en medio de una carretera salta un coche no lo atropella se mete debajo no lo atropella y esto la verdad que hay que verlo para creerlo porque vamos a verlo a ver el objetivo este chico va a la carretera salta ese coche salta ese y ahora se mete debajo del otro no me lo creo a ver a ver a ver a ver esto es real esto es real uy esto es real wow por supuesto que no intentarlo en casa ni que nadie vaya a cometer esta locura esto no lo intenten ni con un coche pero vamos a ver Blanca ¿cómo va a ser preparado este coche para esa velocidad eso está preparado a ver escucha puede que esté preparado que lo haya preparado con los coches claro esa velocidad no lo hagan los coches van a la sociedad exactamente pero que no lo intenten claro pero aún así hay que hacerlo hay que hacerlo es real es real que esté preparado o no es real pero no lo hagan muy bien atención como tan real querida Rebeca es este niño que disfruta en el barro por favor las que sean madres le va a encantar eso sí se hizo eso también lo hice yo con botas de agua esto me recuerda a mí esto me recuerda a mí mucho a una frase muy canaria que es collino limpio no engorda ay mi madre ay mi madre es igual que luego hay napole y el tío mira y el tío mira en plan a ver que después nos lleva a la cabeza cómo se pone la mano que no deja meter a su chico en nada para que llegue intacto limpio a casa bueno y ahora llega mundo musical me encuentro muy bien acompañado por el trío Belagio Iván Omar y Héctor ellos ustedes tienen unas voces líricas impresionantes los tres son de aquí de Canarias y hoy nos van a demostrar la voz y lo que tenemos aquí en Canarias pues sí vamos a hacer una melodía ancha y melody una melodía eterna universal que yo creo que le va a llegar al corazón que al final la música tiene que servir como vehículo para llegar a las emociones y al corazón de las personas dicho así nos vas a llegar a todos pues yo creo que lo mejor es escucharlo pues vamos allá con ese tema que nos van a interpretar ancha en melody fuerte aplauso oh my lord my darling I hunger for real for real time alone lonely time close by so slowly and time can do so much so my so my are you still mine and it's your love I need your love I need your love I need your love to the sea to the sea to the sea to the open arms of the sea yeah lonely beside wait for me wait for me I'll be coming home I'll be coming home wait for me oh my lord my darling I hunger for your touch alone lonely lonely time in time so time so lonely and time can do so much are you still mine still mine I need I need I need your love I need I need I need your love the people are you home you are you are you ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!